Bienvenidos a otra charla más de Blendiveria 2016 online. Esta es ya la última, al menos la de esta temporada. Y qué mejor para cerrar el ciclo que terminar o continuar más bien con el tema con el que empezamos. Yo mismo di la primera alrededor del 20 de junio y decidí que también daría la última para cerrar un poco el ciclo. Bueno, la razón de hacer esta segunda charla sobre modelado hard surface fue que desde que hice la primera charla han pasado muchos ponentes, han enseñado algunas otras técnicas diferentes. Y muchos de vosotros, tanto por aquella charla que di al principio como por la demostración que hice en Blendiveria en Acoruña, o incluso algunos de vosotros que sé que alguno está por aquí, que sois alumnos del curso de modelado, pues han surgido preguntas. Por ejemplo, modelar como yo estoy modelando o enseñando a modelar en el curso, es modelado hard surface con subdivisiones. Y hay ciertos otros métodos de modelado que son mucho más rápidos y aparentemente consiguen un resultado similar. Entonces, ¿por qué trabajar con subdivisiones? Entonces, pues me habéis ido comentando dudas y por eso he decidido hacer una última sesión. También me habéis pedido que si podía enseñar algo un poco más práctico, porque la primera sesión la verdad que fuese un poco improvisado y iba un poco respondiendo preguntas vuestras. Y simplemente me centré más en explicar de qué se trataba y enseñar un poco herramientas y técnicas. Pero no llegamos a modelar nada concreto. Hoy sí espero modelar algo más concreto para que veáis cómo utilizar esas técnicas en un ejemplo real. Entonces, con todo esto, pues vamos a empezar. Y otra de las preguntas que varios me habéis hecho es, realmente en este curso del modelado hard surface de subdivisiones, ¿qué es exactamente lo que hacemos dentro del curso? Bueno, en la página web que es Blendiveria, perdón, ya estoy mezclando las cosas, blendtools.es barra curso, ahí podéis ver algunas imágenes de modelos que hemos ido haciendo durante el curso. Pero aquí os voy a enseñar algunos y hablar un poquito más en profundidad de cuál es la ventaja de hacerlos así, ¿vale? Y además así, pues aprovechar para explicar las diferencias con el otro método. Luego, para empezar, vamos a empezar a modelar. Y lo primero que voy a hacer va a ser utilizar el add-on hard-offs. Porque muchos de vosotros me habéis preguntado por esto. Para si realmente cambiaba la forma de trabajar, de las ventajas que tenía y todo esto. Entonces, lo vamos a utilizar para hacer un pequeño ejemplo improvisado. Y que veáis un poco la funcionalidad, los pros, los contras y luego sí nos pondremos con modelado de subdivisión, ¿vale? Así tenéis un poco una visión un poco más global de las distintas técnicas y para qué se podría utilizar cada una. Bien. Entonces, a ver qué os comparto pantalla. Muy bien. ¿Podéis ver la pantalla? Sí, es una botella de Coca-Cola. Sí, podéis ir haciendo preguntas. Sí, he estado haciendo pruebas. Vale, me dice aquí Fabián que es todo improvisado, que lo he preparado toda la semana. Sí, he estado haciendo pruebas para saber lo que voy a explicar, obviamente. Pero el modelo concreto que voy a hacer no tengo nada pensado, ¿vale? Podéis ir haciendo preguntas, sí. Sí que, por favor, os voy a pedir que no habléis demasiado porque si no, no voy a poder seguir el ritmo. O si queréis podéis hacerme las preguntas en la sección de Q&A. No sé cómo os aparece a vosotros en español. Sería una opción que está por ahí, Q&A, a mí me pone en inglés. Quizás os sea como PIR o algo así. Y ahí podéis poner vuestras preguntas y así están más organizaditas, ¿vale? Y luego en el chat podéis hablar lo que queráis. Vale, dice Antonio que pone preguntas y respuestas. Vale, pues ahí en esa sección vais dejando las preguntas y yo de vez en cuando voy a estar mirando y os las respondo, ¿vale? Vamos a ver. Antes has dejado en el aire la cuestión de por qué modelar con subdivisiones si hay otros métodos más rápidos y con resultados similares. Sí, de esto es de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Entonces, pues cuando me ponga a modelar con Hard Ops explicaré un poco más a fondo y además ahí lo vais a estar viendo, ¿vale? Así que eso no te preocupes que lo tocaremos. Buenas, Jesús. Vale, muy bien, pues vamos allá. Estos son algunos de los modelos que hacemos en el curso. Entonces, os voy a ir enseñando y hablando un poco de las técnicas utilizadas y todo este tema porque estos son bien ejercicios que hemos hecho o retos que han surgido en las videoconferencias que hacemos todas las semanas en las que nos ponemos a modelar en directo y tratar de solucionar estas formas que a alguien le surge la duda de cómo se modelaría esto o lo otro y lo hacemos ahí, ¿no? Esta es, por ejemplo, una botella de Coca-Cola que fue un objeto que alguien me preguntó cómo se haría, ¿no? Porque estas estrías que tiene por aquí son un tanto complejas de modelar. Entonces, la manera en la que hicimos esto fue, como podéis ver, pues la topología tiene que estar cuidadita en esas zonas para que estas esquinas se definan correctamente. Y esto, pues modelarlo así puede ser bastante complejo, modelarlo en una forma cilíndrica, ¿no? Y en estas formas curvas. Lo que hicimos básicamente fue modelarlo en plano, luego darle el perfil de la botella y luego hacer que se duplicara alrededor en forma cilíndrica y hacer esa deformación cilíndrica, ¿no? Esta técnica la habíamos visto en la primera charla, ¿vale? Los que no la hayáis visto, pues la podréis ver más adelante cuando las vaya subiendo todas. Pero bueno, son unas técnicas de las que explicamos en el curso. Luego, por ejemplo, pues tenemos un destornillador por aquí. Son cosas que parecen bastante mundanas y bastante sencillas, pero tienen mucha tela cuando las queremos hacer bien y con subdivisiones. ¿Y por qué con subdivisiones? Volviendo un poco al tema de antes. Me pregunta Marcos si es utilizando spin. No, no es utilizando spin, es utilizando un array y haciendo que se gire alrededor con un modificador simple deform. El spin es diferente, el spin es como una extrusión que se hace en curva. Vale, entonces, esto por ejemplo, pues es un destornillador de una forma muy sencilla, pero fijaos en la punta. Esto de sencillo no tiene nada. Vale, esto lo hicimos basándonos en fotografías y demás. Esto, pues hay que cuidar mucho la topología, las formas, definir las esquinas. La razón de trabajar con subdivisiones es, os lo podría resumir en, si queréis trabajar en películas de animación, hay que trabajar con subdivisiones. No hay otra opción. Depende del caso, también es verdad. Porque si, por ejemplo, vamos a tener algo que tengamos de fondo en la escena, hola Ángel, si tenemos algo que está de fondo en la escena que no se va a ver muy bien, a lo mejor no es necesario complicarnos la vida en utilizar subdivisiones, ¿vale? Pero las subdivisiones tienen una gran ventaja sobre cualquier otro modo de modelado y es que dependiendo del nivel de detalle que necesitemos o de lo cerca que estemos del objeto, podemos incrementar ese nivel de detalle, ¿no? Por ejemplo, esto ahora mismo tiene dos subdivisiones, yo la puedo reducir. Vamos a ver, vamos a reducirlas aquí. ¿Vale? Esto aquí, pues como podéis ver, ahora no da el pego de cerca, ¿vale? Pero a cierta distancia no habría ningún problema con esto, podría ser incluso más sencillo. Lo bueno que tienen las subdivisiones es que esto, pues si detenemos a distancia, podemos ponerle menos subdivisiones, pero si necesitamos acercarnos, sin ningún problema, podemos incrementarlas todo lo que queramos para que nos tengamos que acercar hasta el punto que nos tengamos que acercar funcione bien, ¿vale? Podemos incluso añadir más subdivisiones, pero aquí realmente con dos funciona. Otros modos de modelado, como por ejemplo el que voy a mostrar ahora utilizando técnicas como modelado sin subdivisiones, utilizando biseles y modificadores Bevel, esto funciona muy bien también en ciertos casos, pero el resultado no va a tener nunca la calidad que tienen las subdivisiones. Y si tuviéramos que acercarnos al modelo, a no ser que hayamos añadido un montón de geometría, lo cual hace muy difícil luego hacer la edición de estas formas, pues veremos las esquinas de los polígonos, ¿no? Entonces, sobre todo, si vamos a tener formas curvas en nuestro modelo, formas suavecitas, las subdivisiones es siempre la mejor manera de trabajar. Y lo que seguramente en cualquier estudio nos vayan a exigir, ¿vale? Vamos a ver más modelos por aquí. Bueno, este por ejemplo es un modelo que posiblemente lo reconozcáis, un robotito de la peli de Wall-E. Que bueno, lo hicimos como muestra de que a veces, algo que parece muy sencillo, ¿vale? Estas son formas aparentemente muy sencillas, pero conseguirlas con subdivisiones puede ser bastante complicado, ¿vale? Hacer que estas esquinitas por aquí se definan bien y que la topología siga su flujo y se marque como se tiene que marcar puede suponer un reto bastante importante, ¿vale? Que es que los brazos tengan esta curvatura mezclada con estas esquinas. Esto es lo que hace que modelar con subdivisiones sea un reto. Pero también es verdad que este personaje estaría preparado para si lo tuviéramos que utilizar... Bueno, esto aquí lo había animado y esto se ha mezclado por aquí. Es una pieza del interior, ¿vale? Esto tiene por dentro una especie de extensores. A ver... Unos extensores que van dentro del brazo y lo he animado por ahí un poquillo y parece que se ha fastidiado. Vale, no pasa nada. A ver... Ahí estamos. Vale. Entonces, pues conseguir estas cosas, pues sí, supone un trabajo mayor que hacerlo sin subdivisiones, pero el resultado también es mucho mejor, mucho más limpio, mucho más suave. Si nos tenemos que acercar al modelo no vamos a tener ningún problema, no nos va a dar miedo tener que acercarnos porque si aquí notamos un poquito de polígonos, pues simplemente añadimos una subdivisión más y no hay problema. Esto, por supuesto, ¿vale? Si os fijáis aquí tenemos estas esquinas que ahora mismo se puede apreciar un poco esas esquinitas. Alladimos más subdivisiones y queda todo suavizado. Esto, por supuesto, estamos hablando de trabajar en un workflow como de películas de animación, cortometrajes y cosas por el estilo, donde sí vamos a necesitar esta definición y nos da igual tener más polígonos si el nivel de detalle es bueno, ¿no? Vale, vamos a ver por aquí. Bueno, una navajilla. Para los que habéis llegado ahora, que he visto que habéis llegado varios, lo que estamos haciendo ahora es ver un poco varios de los modelos que hacemos durante el curso de modelado que doy desde elentus.es para explicar un poco lo que se puede conseguir con modelado hard surface de subdivisiones. Hard surface no es una técnica, es, digamos, un tipo de formas. Son formas con esquinas y cosas así, ¿no? Por ejemplo, un filo de un cuchillo, pues como podéis ver, tiene muchas esquinas y muchos recovecos por ahí que hay que tener en cuenta al modelar con subdivisiones y cuidar muy bien la topología para definir las formas y esas esquinas, ¿no? La pinza, bueno, los que estáis aquí que estuviesen en el curso, este lo hicimos en directo y la verdad que fue, sin ninguna broma, uno de los modelos más difíciles que he hecho en mi vida. La de madera es un momento, ¿vale? Es facilita. Pero la de plástico, con todos estos recovecos en el interior y que todo está en la misma pieza, esto, pues, bueno, estas pequeñas hendiduras y demás, pues esto sí que se puede complicar bastante. Y la joya de la corona, esta nos llevó unas 7 u 8 sesiones en directo y este es un portalentes, que es, bueno, los que utilizáis lentillas de contacto de, creo que son las de dos años, tendréis un botecillo de este estilo y, pues, las formas que hay dentro son de lo más curiosas, ¿no? Eso, como podéis ver, lo hemos modelado todo, todo encaja. Vale, aquí estas piezas. Se puede mover, ahí va. ¿De acuerdo? Y todo esto está hecho con subdivisiones, lo que significa que si nos acercamos podéis ver que estas esquinas no son esquinas como las que tendríamos en un modelo hecho sin subdivisiones, sino que son una especie de pequeñas curvitas como lo serían en la realidad. En la realidad, ni el filo de un cuchillo es una esquina perfecta, ¿vale? Todos son pequeñas curvas y esto hace que los modelos parezcan mucho más realistas, ¿vale? Sí, aquí solo hay quads, Marcos. ¿Está todo preparado para que todo sea quads? Creo que hay alguna esquina en la que sí que llegamos a la conclusión de que podía resultar más sencillo y funcionaba bien utilizar algún engón, pero por lo general son todos quads. Quizás haya un engón por ahí o algún pequeño triángulo, pero por lo general son todo quads. Para modelar esto utilizamos muchísimas técnicas que no solo se pueden aplicar a las subdivisiones, sino a cualquier otro tipo de modelado, ¿vale? Para conseguir las formas, pues esto que esta especie de estrella de plástico pues tenga esta curvatura hacia adentro, ¿vale? Esto lo hacemos utilizando proyecciones y cosas por el estilo, ¿no? Esto además no termina aquí porque esta pieza hemos modelado incluso la parte que encaja ahí arriba. Con lo cual podéis ver que esto lo hemos trabajado precisamente para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con las subdivisiones y que todo esto esté detallado. Ya veis que aquí en algunas partes la topología sí que la hice un poco corriendo porque esto lo estaba haciendo en directo, pero, pues bueno, son todo quads. Quizás haya algún triángulo, algún engón por ahí que hemos dejado en zonas donde nos facilitaba el trabajo hacerlo así. Pero, bueno, para que veáis hasta dónde podemos llegar. Y esto, pues, claro, no tendría sentido, por ejemplo, modelar esto para quizás un proyecto en el que este portalentes va a estar encima de una mesa, ¿no? Perdón, Oliver, los conceptos de engón, etcétera, ¿cómo se investiga? ¿A qué te refieres con cómo se investiga? Quizás a cómo se sabe si se pueden utilizar o no. Porque si esta es la pregunta, sabemos que lo podemos utilizar cuando queda bien. Esta es la respuesta fácil, ¿no? ¿Cómo se busca en Google técnicas? O sea, pues, esto tendrías que buscar un tutorial de búsquedas en Google. Aquí, si buscas, pues, tutoriales sobre, de modelado hard surface o modelado con sus divisiones, te saldrán cosas por ahí. Si no, puedes apuntarte al curso y también tendrás un montón de vídeos. Esto, el tema de los engóns y los triángulos, normalmente, yo lo que hago es intento evitarlos a toda costa. Pero sí es verdad que a veces, para solucionar un triángulo y convertirlo en un quad, tenemos que modificar la malla que hay alrededor y modificar esa malla genera otros problemas en otros sitios, ¿no? Entonces, sí, Ángel, no ves las preguntas porque Saúl ha preguntado solo a los ponentes. Os pido a todos que, al comentar, pulséis el botón para que habléis a todos, ¿vale? Hay un botón azul encima de los comentarios para que podáis ahí hablar y que os lean todos los compañeros. Vale, vamos a ver. Jesús Heminguet pregunta si este sistema de modelado sería adecuado para preparar objetos para impresoras 3D. Sí, sí, sin ningún tipo de problema. Esto, de hecho, es, o sea, este tipo de modelado es un tipo de modelado en el que buscamos mucha precisión. Sí es verdad que a lo mejor no sería necesario definir estas esquinas de esta manera, ¿vale? A lo mejor aquí, pues, lo podríamos modelar sin utilizar este, o sea, unas técnicas tan avanzadas, por decirlo así, porque luego la propia impresora no va a ser capaz de imprimirlas. O sea, estas esquinas las va a imprimir así, en la realidad. No hay otra manera de imprimirlas, ¿no? Entonces, posiblemente, no habría que llevarlo tan a este extremo, pero sí que se puede utilizar perfectamente para ese tipo de cosas, ¿no? Se tienen que aplicar antes de importar STL. Aquí no sé dónde, o sea, no sé a qué te refieres. El que se tiene que aplicar. Los modificadores, si te refieres a la subdivision surface, sí. Las subdivisiones habría que aplicarlas, ¿vale? Desde aquí, desde aplicar, o directamente al exportar. Yo creo que no tengo aquí la exportación a STL, no la tengo activada, pero si la tuviéramos, casi todos los métodos de exportación, una vez vamos a exportar, nos dan la opción de aplicar los modificadores, ¿vale? Porque aquí hay objetos que probablemente, este de aquí no, creo que están casi todos aplicados, pero sí puede haber objetos que tuvieran un mirror o unas subdivisiones, este tipo de cosas, lo había que aplicar antes de exportarlo, ¿vale? Vale, vamos a ver. Sería bueno hacer un ejercicio y seguramente se resolverán muchas preguntas. Sí, Darwin. Aquí vamos a hablar un poco de estas cosas, luego sí haré un ejercicio, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, pues nada, esto es un ejemplo que, claro, como decía, no tendría sentido modelar esto si quisiéramos poner esto en una escena encima de una mesa, ¿no? Pero imaginaos que nos piden hacer un anuncio de este portalentes y que tenemos que mostrarlo en planos cortos tipo iPhone, ¿no? Ir mostrando así cómo va pasando, muy bonito y tal. Pues necesitamos este tipo de modelos porque si no, o sea, el tener las esquinas así tan bien definidas con sus divisiones es lo que mejor funciona siempre, lo que más realismo le da, ¿no? Luego, aparte, este tema, pues ¿por qué lo hemos modelado? Si no tiene realmente una utilidad aparte de hacer un modelo para un anuncio de portalentes, ¿no? Pues lo hemos modelado porque esta pieza, por su complejidad, suponía un reto. Y modelando esta pieza, os lo puede decir alguno de los alumnos que está por aquí, modelando esta pieza aprendimos un montón, yo incluido, ¿eh? Porque, bueno, pues hay ciertas complicaciones que tiene esto que para resolverla, pues, hay que ir resolviendo retos, ¿no? Entonces, pues por eso la hicimos. Más que por lo bonito que sea o todo este tipo de temas, por la complejidad que tiene uno de estos modelos. No me expliqué bien de lo de Google. Digo, ¿cómo se llaman, por ejemplo, el tipo de subdivisiones, tipos de retopología o conceptos de videojuegos con respecto a lo de engones, etcétera? Uf, es que estás mencionando aquí un montón de temas. Los engones son polígonos de más de cuatro lados, ¿vale? Esto normalmente al utilizar subdivisiones no deberíamos utilizarlos. Generalmente no deberíamos utilizarlos, ¿vale? Al utilizar subdivisiones es especialmente peliagudo porque los engones, al tener más de cuatro lados, es un poco imprevisible cómo se van a subdividir y puede producir pinchazos o hendiduras en la malla, ¿vale? Si tenemos una zona del modelo que es plana, no se va a notar. Entonces, ahí sí los podríamos utilizar para ayudarnos a resolver problemas en la malla, ¿no? Pero, bueno, deberíamos intentar evitarlos. Lo mismo con los triángulos. Los triángulos es una cosa que pueden producir hendiduras en el modelo, pinchazos y tal, a la hora de subdividir. Esto no es para videojuegos, ¿vale? Este tipo de modelado no se utiliza para videojuegos porque esto es muy high-polio. Sabéis que este modelo, por ejemplo, tiene aquí, pues, 394.000 caras y 788.000 triángulos. Esto es una locura para un juego, a no ser que sea un juego de que tengamos que correr o volar por dentro de este portal lentes. O sea, que no tiene sentido. Pero esto es para cosas donde necesitemos realismo. Si tenemos que hacer una presentación de este producto en un anuncio, por ejemplo. Si tenemos que hacer, pues, vamos a hacer un Kickstarter y nos llaman para que previsualicemos el producto porque todavía no existe. Para este tipo de cosas sí utilizaríamos estos métodos, ¿no? Vamos a ver, ¿usáis referencias o blueprints en el curso? Sí, sí, a veces sí los utilizamos. Para este caso, por ejemplo, no podemos utilizar blueprints porque, por mucho que buscamos, no encontramos nada al respecto. Es muy escasa la información de estos objetos, se ve que nadie se interesa por ellos. Pero sí que una de las alumnas tenía uno de estos en casa y nos mandó un montón de fotografías que tomamos como referencia para que todo encajara a la perfección. Vale, y ahora, para que veáis así un poco más algo diferente, pues, esto es lo que estamos haciendo ahora en el último ejercicio y esto es la base del modelo. Ahora vamos a añadir sobre esto, pues, detalles y un montón de cosillas para finalizarlo, ¿vale? Este es el que estamos haciendo ahora. También utilizando técnicas de subdivisión. Aquí, por ejemplo, sí que puedo entrar un poco más a explicar sobre esto porque este es uno de los ejemplos en el que las subdivisiones nos ayudan mucho y es en las superficies que tienen curvas muy suaves. Por ejemplo, para modelar un coche, hacerlo sin subdivisiones es muy difícil. Y es que si no utilizamos subdivisiones y la malla es muy densa siguiendo una curva perfecta, cuando lo rendericemos, si queremos un render realista, las reflexiones van a tener deformaciones raras, ¿vale? Por eso necesitamos una superficie subdividida y bien suavizada. Esto es por lo que, por ejemplo, este modelo, pues, todo está hecho con subdivisiones. A ver si puedo, uy, se me ha colgado esto un poquito. Vale, todo está hecho con subdivisiones. En este caso, aquí realmente ya he aplicado un nivel de subdivisión para, porque veis aquí que esto está muy denso, esto es porque he aplicado un nivel de subdivisión para añadir una capa extra de detalle, como son, pues, este detalle de aquí y este de aquí, ¿vale? Donde luego llevará unas rejillas y tal. Entonces, pues, por eso se utilizan las subdivisiones, ¿no? Para conseguir estas formas suavecitas y que, aunque nos necesitemos acercar al modelo, no tengamos ningún miedo de acercarnos, porque si lo necesitamos podemos subir una subdivisión y ya está. Vamos a ver qué estáis comentando aquí. ¿Puedes mostrar un poco las mallas? Sí, claro. Vamos a ver. Esta es la malla del modelo. Aquí está mostrándolo todo ya subdividido. La malla original es menos densa. Aquí la tenéis. Pero bueno, ahí os podéis hacer una idea de cómo está el modelo. Ahora, por ejemplo, volviendo un poco al tema que nos ocupa, esto está modelado con subdivisiones, pero, por ejemplo, los detalles que voy a añadir a esto posiblemente utilice el método con el que voy a trabajar ahora antes de pasar a las subdivisiones, que, pues, para las formas generales quizás no funcionaría, pero para los detalles es perfecto, porque los detalles son cosas que van a estar ahí adornando, pero que no nos vamos nunca a tener que acercar tanto como para ver esos detalles. Si nos tuviéramos que acercar a algún detalle concreto, sí lo modelaríamos con subdivisiones. Entonces, para esa capa de detalles que añadiremos próximamente a este modelo, sí utilizaríamos otras técnicas, no solamente el modelado de subdivisión. Vale, entonces esto lo tenemos por aquí. Entonces, vamos a ver cuántas cosas tengo por aquí encendidas. Vale, vamos a ver entonces el add-on hard-ups y cómo funciona. Porque es una pregunta que varios me habéis hecho y entonces lo vamos a ver para que veáis la diferencia de trabajar con esto y trabajar con subdivisiones y para qué podría servir cada uno de ellos. Vamos a ver qué pone por aquí. A ver qué ponéis. Dice, bien, este portalentes fue un reto dada la complejidad y sí aprendimos un montón de formas y técnicas. Muy intenso, efectivamente. Pregunta Salvador si con este tipo de modelado le afecta bastante los HDRI. Mejor que el modelado low-poly. Esto es lo que comentaba antes del coche, por ejemplo. En un modelado low-poly, es que el modelado low-poly o high-poly, esto es muy relativo. Aquí, por ejemplo, yo puedo coger este avión. Puedo coger una de estas piezas y decir, pues mira, esto quiero que sea low-poly. Y, pues, cojo aquí, le saco las subdivisiones y ya es low-poly. Entonces, esto es muy relativo. Lo estoy simplificando demasiado, ¿vale? Porque dentro del low-poly hay mil cosas que se pueden tener en cuenta y podemos tener un modelo de 100 polígonos o uno de un millón para definir la misma forma. Pero el tema está en que, es lo que comentaba del coche, ¿no? Si tenemos este tipo de formas con estas curvitas y tal, cualquier modelo que tenga reflexiones va a funcionar de maravilla. Porque va a funcionar como los vemos en la realidad. Vosotros, por ejemplo, yo tengo por aquí mi móvil, ¿vale? Y este móvil, no sé, no sé aquí, yo es que lo veo muy pequeñito en la cámara. Pero, bueno, si os fijáis, las esquinas no son esquinas. Cuando aquí creamos un cubo en Blender, creamos aquí un cubo, estas esquinas existen en 3D. En la realidad, estas esquinas es imposible. La esquina más perfecta, como decía antes, por ejemplo, el filo de un cuchillo, si lo vemos muy de cerca, si nos acercamos mucho, veremos que capta la luz como si hubiera un biselado y es que realmente es una curva, pero es tan pequeña que puede cortar y que parece una esquina. La esquina de este teléfono móvil, ya estoy mirando aquí, es un bisel y cuando lo veo desde cierto ángulo que le da la luz, puedo ver cómo la luz cae en ese bisel. Esto le da un montón de realismo. Esto aquí, para que os hagáis una idea, con este cubo lo que haríamos sería aplicar aquí unos loops de soporte porque, ¿qué ocurre con esto? Que si yo quiero utilizar subdivisiones, se me convierte en una especie de esfera. Voy a ponerlo en modo suavizado. Esto, por ejemplo, si tuviéramos que aplicarle unas reflexiones, o como preguntaba Salvador, utilizar HDRIs, lo que esto tendría es que aquí podéis verlo en la silueta, tenemos polígonos muy marcados. Aunque aquí la malla está tratando de suavizarlo, porque estamos en modo smooth, esto es un truco. No hay malla real que defina esta forma, sino que es un truco que está interpolando las normales que hay entre las caras. Entonces, cuando aplicamos una reflexión, esto aquí, la reflexión va a tener más distorsiones que si tuviéramos más densidad y le diéramos más subdivisiones. Esto es lo que ocurre con un coche. Y si os fijáis, ahora, por ejemplo, los coches en videojuegos de coches ya son bastante densos, entonces las reflexiones funcionan mucho mejor, pero hace años los modelos no podían tener tanto nivel de detalle y a veces las reflexiones se veían como pasaban de una cara a otra. Por eso, este tipo de modelado ayuda mucho para este tipo de situaciones. Si tenemos modelos reflectantes que estén bien subdivididos y que sean bien suavecitos, influye mucho. Oliver, en tus modelados utilizas el modificador split o usas maneras para los filos. El modificador edge split está muy bien sobre todo para modelado low poly o para modelado sin subdivisiones. Si utilizamos subdivisiones, el edge split puede ayudar en ciertas ocasiones. Esto lo voy a explicar luego. Cuando nos pongamos con las subdivisiones lo explico porque os puedo mostrar varias maneras en las que podemos hacer este tipo de cosas. Porque si bien es verdad que aunque las subdivisiones es perfecto y funciona de maravilla y queda súper bonito, muchas veces no tenemos que tener solo en cuenta lo bonito que puede quedar sino el tiempo que nos va a costar. Y entonces, aunque modelar con subdivisiones sea la forma de conseguir más calidad posible, si es verdad que modelar sin subdivisiones a veces para ciertos objetos puede ser mucho más rápido y a lo mejor la diferencia en la calidad no nos compensa el dedicar ese tiempo a mayores. Entonces, herramientas como el edge split o como el creasing y este tipo de cosas sí nos pueden ayudar. Aquí vamos a ver la manera en la que definiríamos esto sería añadiendo densidad en las esquinas. Aquí cuando trabajamos con subdivisiones entre dos aristas la malla se subdivide, se genera nueva geometría y se suaviza la forma. Pero si añadimos nueva geometría podéis ver cómo tira de la malla para que esa forma se defina más. Eso es lo que tenemos que hacer para definir esquinas. Entonces, yo voy a seleccionar todo, lo subdivido una vez para generar esa geometría mayor. Esto ya se parece más a un cubo y ahora selecciono estos tres loops y puedo pulsar control-V para biselarlo que se acerque más a las esquinas y veis como a medida que me acerco a las esquinas más se definen esos bordes del cubo. Y ahora, visto así, tenemos esa esquina más realista. Por supuesto, esto es un cubo muy sencillo, pero si tuviéramos una forma más compleja hacer este tipo de cosas ya puede complicarse bastante sobre todo cuando se mezclan formas con curvas suaves y esquinas. ¿Cómo conseguiríamos esto con modelado sin subdivisiones? Pues muy fácil. Allaríamos el cubo y podríamos, por ejemplo, una de las maneras sería seleccionar todo, venir aquí y hacer un bisel, un biselado, un bevel con control B y aquí pues darle unas divisiones. Cuantas más divisiones mejor definida va a quedar esa esquina. Imaginaos que la ponemos así y ya tenemos una esquina parecida, similar. Lo ponemos en modo smooth y ya veis que está similar. problema de esto, si nos acercamos pues aquí vemos que hay estas interpolaciones entre las caras si nos ponemos así de lado podemos ver Pauline, agarra la licencia otra vez del antivirus. Tenemos que, vamos a ver estas esquinas y ahora mismo si yo quisiera por ejemplo hacer un plano corto de este objeto y se ven estas esquinas ¿cómo lo puedo suavizar esta malla? Sería muy difícil, tendría que venir aquí y buscar la manera de suavizar esto pero va a ser muy complicado. Puede decir pero es que a lo mejor ¿no le puedes añadir una subdivisión aquí encima? Sí, puede añadir una subdivisión y en este caso está funcionando porque es un cubo y vale, es una forma muy sencilla pero si tuviéramos una malla compleja como las que vamos a hacer ahora esto veréis que lo que conseguiríamos con un subsurf es destrozar la malla. ¿Vale? no funcionaría. Con lo cual esto es una de las limitaciones de trabajar sin subdivisiones que la geometría que tenemos es la geometría que vamos a tener siempre. Si la queremos modificar requiere mucho trabajo volver a cambiarla. Esto deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de crearlo hasta qué punto nos vamos a tener que acercar al objeto para cuando hacemos un bisel un bebel añadamos subdivisiones ¿vale? A ese bebel más segmentos. ¿Otra alternativa? Una alternativa mucho menos destructiva es utilizar un modificador muy chulo que es el modificador bebel ¿de acuerdo? Y el modificador bebel lo que va a hacer es coger pues esas esquinas ¿vale? Va a coger las esquinas todas las aristas del objeto las va a coger y nos permite modificar desde aquí interativamente el biselado y el número de segmentos con lo cual esto es un poco más versátil porque si necesitamos acercarnos podemos incrementar aquí el número de segmentos problema de esto que a veces es decir que si tenemos el modificador cuando estemos modelando no estamos viendo realmente esta malla y para ciertas cosas nos va a fastidiar ¿vale? porque estamos trabajando en una malla que no sería la malla final lo bueno de esto pues yo por ejemplo ahora puedo venir aquí hacer una extrusión por aquí y fijaos ya tenemos esa esquina perfectamente definida esto es genial pero fijaos aquí también hay problemas ¿vale? porque estos biseles sobre una malla tan poco densa y tan poco definida pues funciona muy bien a cierta distancia pero si nos tenemos que acercar ya empezamos a ver pequeños artefactos y eso que ahora mismo aquí tenemos bastantes segmentos pero a medida que los reducimos pues más evidente es que este modelo pues no tiene subdivisiones ¿vale? mientras que el de subdivisiones está perfectamente limpio pero fijaos aquí que nos está también haciendo un bisel en esta arista y no necesitamos esto una de las ventajas de esto vamos a ponerle aquí que nos muestre todas las aristas ¿vale? veis que nos está haciendo biseles de todas las aristas incluso las que no tienen un ángulo ¿vale? las que no están haciendo una esquina ¿qué podemos hacer para evitar esto? muy fácil tenemos aquí varias opciones muy interesantes este es el método en el que el bevel va a afectar a la malla podemos definir a qué partes de la malla va a afectar si definimos aquí por ejemplo por ángulo podéis ver que va a afectar solamente aquellas aristas que tengan un ángulo mayor de 30 grados entonces aquí podéis verlo ya no tenemos bisel en esta zona pero precisamente porque no tenemos bisel en esta zona fijaos que aquí tiene que pasar de tres segmentos a uno y esto pues obviamente nos provoca ahí también algún que otro artefacto ¿vale? estas son las desventajas de trabajar con este tipo de métodos que no utilizan subdivisiones es muy rápido mucho más rápido que trabajar con subdivisiones no tenemos que tener tan en cuenta la topología es como que nos da un poco igual lo cual hace que sea todavía más rápido y más fácil pero por otro lado tiene estos problemas si vamos a ver el objeto a esta distancia perfecto pero en el momento que nos tenemos que acercar más imaginaos un coche que sí que tenemos que acercarnos que las reflexiones tienen que ser perfectas y tal pues en este tipo de situaciones las reflexiones se nos romperían un poco ¿vale? por eso pues hay que tener en cuenta siempre los pros y los contras de todos los métodos no obstante pues es muy muy rápido modelar de esta manera y además nos permite que pues para detalles pequeños a los que sabemos que no nos vamos a tener que acercar mucho o si por ejemplo esto lo vamos a quemar en un normal map que tampoco vamos a necesitar más detalle pues esto es tremendo vale vamos a ver entonces aquí más cosillas porque hay otro método de aquí que me gusta mucho mi favorito posiblemente que es el weight y esto significa que podemos definir cuáles de estas aristas van a tener bisel y cuáles no a la hora de aplicar el modificador entonces podemos abrir aquí con N este panel nos vamos al panel de transformación seleccionamos unas aristas por ejemplo vamos a seleccionar todas las aristas y seleccionándolas todas aquí ponemos un bisel a uno vamos a hacer el bisel más grande para que sea más visible y además voy a hacer aquí que esto vamos a ver se vea en modo edición vale entonces yo quiero ahora por ejemplo que pues las aristas de este de este cubo de arriba nos seleccionan aquí control más en el panel numérico para extender la selección quiero que estas aristas de aquí arriba sean más pequeñas que las de abajo con esto podemos controlar con esta opción de aquí podemos controlar el porcentaje de bisel del modificador que esto obtiene ahora mismo tiene el 100% si lo voy bajando veis que el bisel se hace más pequeño vale está fallando por aquí porque estas aristas tienen bisel vamos a seleccionar todo este ring con control alt botón derecho y vamos a decirle que estas tengan cero y vamos a volver a seleccionar esto y ahora sí podemos definirlo un poquito mejor entonces nos vamos aquí y veis que podemos controlar en cero desaparece el bisel y a medida que vamos subiendo pues vamos teniendo más porcentaje de efecto de este bisel entonces podéis ver que aquí tenemos diferentes biseles unos más grandes otros más pequeños esto es muy útil sobre todo en estos modelos en los que ya veréis que es muy fácil que nos salgan artefactos y que vamos a tener que limpiar la malla y cosas por el estilo y a veces limpiar la malla no es suficiente porque imaginaos que tenemos un detalle que se nos intersecciona con uno de estos biseles pues es posible que se nos interseccionen luego los biseles que genera el modificador y tal y lo que tenemos que hacer es hacer que ese bisel sea más pequeño para digamos paliar un poco el efecto de esos artefactos vale entonces ahora vamos a utilizar el addon hardops un poquito para que veáis como el addon hardops básicamente se basa en utilizar esto mismo que he utilizado yo pero lo hace más rápido y más automatizado vamos a ver por ejemplo aquí tenemos hardops conste que no estoy utilizando la última versión me da algunos problemillas entonces estoy utilizando la 0.79 entonces ahora podemos crear aquí a partir de un cubo por ejemplo y aquí pues vamos a ir creando algunos pues alguna forma interesante vale esto por ejemplo para hacer este tipo de curvas con subdivisiones nunca lo haríamos así simplemente pues haríamos varias varios polígonos que siguen esta curva para que luego al subdividir quede la curva así bien definida pero lo trabajaríamos con mucho menos polígonos lo cual es algo que curiosamente es más fácil de hacer con subdivisiones porque aquí si tuviéramos que modificar esta curva ahora sería imposible muy difícil sería modificar esta curva la única forma que se me ocurre es la siguiente coger este vértice lo subimos por aquí lo subimos por aquí y lo alineamos con este vértice de aquí para que esté justo en la zona donde se juntarían las dos aristas donde tendríamos la esquina original y aquí pondríamos aquí pondríamos el cursor 3D y desde el cursor 3D podemos tratar de por ejemplo lo voy a hacer solo con esta fila de arriba podría hacerlo con la de abajo también pero para agilizar esto un poco podría venir aquí y lo escalamos hacia ese cursor 3D y podemos modificar un poco el tamaño de esta curva pero bueno ya veis que es bastante difícil y si aparte del tamaño quisiéramos modificar lo que es la la forma de la curva esto sería todavía más complicado con lo cual esto nos limita un poco en ese aspecto y una vez hacemos el bisel estamos vendidos ese es el bisel que vamos a necesitar a cambio pues hacer un bisel aquí es muy barato lo metemos y ya está hacer biseles con subdivisiones es más fastidiado porque tenemos que tener en cuenta la topología y todo este tipo de cosas vale entonces primera cosa que hace Hard Ops Hard Ops por ejemplo aquí podríamos utilizar una cosa que se llama el auto smooth en este objeto suavizamos toda la malla desactivamos esto y eso es lo que ocurre toda la malla se pone en modo smooth y no vemos bien las esquinas si ponemos el modo auto smooth lo que va a hacer es que va a hacer que las caras que tengan menos de ángulos de menos de la cantidad que ponemos aquí en este caso 30 grados se vean suaves y las que no las que tienen esquina las que tienen menos de 30 grados o más de 30 grados perdón si que se van a mostrar como esquinas sin embargo aquí todavía no tenemos biseles lo que hace Hard Ops es que cuando utilizamos esto mismo vale el S Sharpen S Sharpen lo que hace es esto es el auto smooth pero fijaos que cuando entramos a estas caras de aquí les ha aplicado además un creasing que es el creasing os lo voy a enseñar muy rápidamente esto es principalmente para si queremos utilizar subdivisiones vale entonces tenemos aquí varias subdivisiones el creasing es lo que hacemos con mayúscula C que es esto vale es hacer que la subdivisión cuando se hace el suavizado esta arista tire más de la subdivisión fijaos que si yo tiro de todos por aquí tenemos las subdivisiones pero se ajustan más a las aristas no se suaviza tanto la forma de acuerdo entonces aquí por ejemplo podríamos conseguir un efecto similar a este vale y esto a veces pues nos ayuda a definir esquinas en un modelo de subdivisiones cuando pues tenemos formas complejas en las que hacer un bisel por ejemplo para definir esta esquina sería un poco más complicada entonces pues podemos tirar de la malla decirle no pues tú acércate un poquito más para aquí y esto va a tirar de la malla hacia esta hacia esta arista bien luego tenemos otra herramienta que es la el C-Sharpen y este sí que añade biseles vale este además de definir esas esquinas le va a aplicar la opción que hemos utilizado hace un momento para que funcionen los biseles en el modificador y los va a aplicar a esas aristas exclusivamente vale veis que si nos vamos aquí nos las muestra en naranja que significa que tienen esa medida a 1 vale si nos vamos aquí al Bevel Weight el peso del bisel tenemos 1 esto lo podemos modificar por supuesto ahora mismo desde aquí pues podríamos venir al modificador y modificarlo desde aquí pero Hardox también nos ofrece la posibilidad ahora que lo hemos aplicado si tenemos un Bevel pulsamos Q vale la tecla Q es la tecla de Hardox también tenemos un menú aquí en la barra de herramientas pero yo normalmente utilizo Q y aquí con Width ahora podemos pues arrastrar el cursor y hacer esa configurar esa anchura del bisel pero fijaos esta es otra de las ventajas fijaos los biseles que aspecto tiene por aquí no queda nunca tan limpio como con sus divisiones si pulsamos Q tenemos que tener el objeto seleccionado pulsamos Q en el BeWid este en el que podemos modificar la anchura podemos utilizar la rueda del ratón para dar más divisiones y veis que si ponemos muchísimas divisiones en este caso estoy poniendo 12 que esto es una auténtica locura pues aquí se empieza a ver un poquito mejor vale pero también más probabilidades de que salgan artefactos en algunas zonas vale vamos aquí vamos a ponerle menos ponemos pues 4 por ejemplo lo ponemos así ventaja de esto podemos utilizar boleanas a nuestro antojo o sea esta es una de las cosas que me encantan de esto porque podemos venir a utilizar por ejemplo vamos a ver pues fijaos por aquí vale por ejemplo por aquí yo quiero insertar esta esquina aquí hay cosas que tenemos que tener en cuenta como que cuando interceptamos así varios biseles posiblemente haya problemas entonces voy a tener un poco de cuidado y tratar de meter esto un poquito más hacia adentro para que no encaje un bisel con el otro y ahora seleccionamos primero esta pieza luego la otra y vamos a hacer una boleana para esto utilizo la herramienta del addon de Bull Tools vale Bull Tools es una herramienta que nos da entre otras cosas varios atajos para crear boleanas como por ejemplo control mayúsculas menos en el panel numérico y esto como podéis ver hace una resta aquí veis que esto se nos queda como duro no le he aplicado el bisel pero muy fácilmente desde aquí pulso Q vuelvo a hacer clic ahora en S Sharpen y el S Sharpen recordáis que detectaba estas esquinas y nos marcaba los pesos de los biseles y automáticamente ya nos salen los biseles aquí también vale que queremos hacer que esto se refleje al otro lado bueno pues podríamos haber hecho un mirror y tal el chico que ha desarrollado esta herramienta suele trabajar con la herramienta Symmetrize no soy muy fan pero bueno sin ningún problema pulsamos Q y en Mesh Tools tenemos aquí las herramientas de simetría y se nos pasa al otro lado entonces como podéis ver conseguir esta forma con subdivisiones sería más costoso ¿no? subdivide esta malla para que se vea el desastre vamos a ver vale aquí aquí podéis ver como en estas partes de aquí que son bastante cuadraditas no hay mucho problema pero aquí ya veis como empiezan a salir artefactos vale y la razón de que no se esté yendo al traste mucho más es que los biseles que tienen por aquí tiran bastante de la malla si aplicamos el subsurf antes de los biseles en este caso no está afectando mucho porque tenemos los crease vale el crease en que hacía que tire de las esquinas de la subdivisión con lo cual la subdivisión realmente ahí no está haciendo nada aparte de añadir geometría pero aún así podéis ver aquí que salen artefactos dice ángel costará más hacerlo con sus divisiones pero el resultado es óptimo sí efectivamente por eso digo que es mucho de valorar está bien conocer ambas técnicas para luego valorar cuál es la que más nos interesa mi herramienta favorita de hardops es la siguiente es el split y es que podemos crear aquí por ejemplo un plano pero vamos a traer al centro tenemos esto por ejemplo perdón aquí voy a hacer un pequeño biselado otro más esto lo traigo para arriba veis que fácil es aquí modelar con estas formas y ahora fijaos esto es magia seleccionamos primero la herramienta con la que queremos o sea el objeto con el que queremos cortar luego el otro objeto y aquí vamos a utilizar split y voilà ya tenemos el corte hecho esto podría mostrarlo por aquí voy a intentar que no se me mezcle con ninguno de esos biseles de atrás y aquí la verdad que no va a dar algún problemilla quizás si esto lo invierto vamos a hacerlo así de esta otra manera esto quizás no sea una buena idea hacer esto bueno vamos a vamos a probar hacerlo así a ver qué resultado nos da a ver qué resultado nos da q split vale no está mal y bueno como ya os decía estas formas modelarlas con subdivisiones sería una locura vale y con esto pues podemos ir haciendo este tipo de cortes y subdivisiones y demás podríamos ir hundiendo hacia adentro hacia afuera pero fijaos aquí ya nos empiezan a salir artefactos porque no hay suficiente geometría o porque se nos se nos hunden unos unos biseles en otros cosas por el estilo entonces esto requería luego un trabajo bastante importante de limpieza pero bueno si es un modelo que vamos a ver a cierta distancia un detalle pequeñito o cosas así por el estilo pues tampoco habría mayor problema vale y esto aquí pues podríamos seguir aquí hasta la saciedad añadiendo detalle o quitando ya veis que aquí utilizamos engons sin ningún tipo de vergüenza en fin un método muy válido para trabajar para ciertas cosas ¿puedes mostrar la malla de nuevo por favor? sí esta es la malla que tenemos aquí a ver esta es la malla que tenemos aquí un segundo que se vean todos los objetos esta es la malla entonces como veis engons que dan miedo triángulos y este tipo de cosas que bueno pues utilizando subdivisiones esto no podríamos utilizar subdivisiones en esto lo más probable es que nos salgan artefactos y pinchazos por todas partes pero bueno para ciertos casos pues esto no necesitamos más nivel de detalle o para objetos pequeños como ya decía por ejemplo en el caso del avión lo principal lo tenemos con subdivisiones lo más pequeñito que añadiremos al final pues lo podemos hacer con este tipo de métodos ¿hacer retopo de este modelo sería una opción? sí sería una opción pero ¿qué ocurre con el retopo? que el retopo es una técnica en la mayoría de los casos manual con lo cual para modelos hard surface el modelado hard surface lo que tiene de diferencia con el orgánico es que es un modelado que requiere bastante precisión y modelar directamente con subdivisiones lo que nos permite es modelar ya directamente con precisión utilizando técnicas y herramientas que sabemos que esas líneas van a estar perfectamente rectas las esquinas van a estar perfectamente definidas la curva va a ser exactamente como tiene que ser mientras que si hacemos retopo ahora de esto es muy probable que luego haya vértices que no estén exactamente donde deberían estar que en vez de una línea recta esté un poquito girada porque esto ahora por ejemplo es muy complicado porque en hard surface al utilizar subdivisiones esta no sería la malla original que tendríamos a lo mejor aquí tendríamos solamente a ver que pueda dibujar un poquito aquí a lo mejor la malla que tendríamos sería algo así esto vendría por aquí este por aquí este por aquí y aquí tendríamos varios loops de soporte tendríamos algo similar a esto pero esta esquina estaría más fuera de lo que está en este modelo por aquí ya está biselado entonces al hacer el retopo perderíamos esas cosas es complicado es complicado hacer este retopo de este tipo de objetos pero bueno para ciertas cosas para videojuegos donde esto luego vamos a hacer un modelo mucho más sencillo por encima y vamos a aplicar a hacer unos normal maps para ciertas cosas puede funcionar también es verdad una cosa esto para lo que mejor funciona es para formas como podéis ver aquí por ejemplo que son formas bastante rectangulares o sea formas que tienen esquinas y tal o curvas muy concretas que podemos sacar con biseles si queremos hacer formas suaves que necesitemos curvas por ejemplo la carrocería de un coche esto lo podemos olvidar o sea esto ni de broma porque las formas curvas una de las cosas que necesitan es muy buena topología y este tipo de modelado se pasa a la topología por el forro vale tiene la ventaja esa ¿no? de que muy fácilmente pues podemos venir y meterle unos unas boleanas tremendas y pues está genial pero el resultado no va a ser óptimo puedo venir por aquí y decir pues yo quiero que esta por ejemplo vamos a ver esta y esta hacemos aquí un split claro fijaos la geometría que queda aquí alrededor ¿cuántos lados tiene Stengon? voy a mirar por curiosidad 23 aristas tiene Stengon esto es una locura y en muchos casos ahora mismo aquí no se aprecia mucho a ver si quizás viéndolo con otro Matcap para visitas anguladas cositas anguladas efectivamente esta malla se podría utilizar en animación en animación de simulaciones físicas por ejemplo de hacer que esta caja se caiga en un sitio si si tuviéramos que deformarlo como si fuera una caja tipo cartoon o que es una una pieza flexible y cosas por el estilo no ni de broma porque esto en el momento en el que lo deformemos un poco la topología es tan mala que se nos rompería por todas partes otra de las razones por las que donde las subdivisiones son necesarias si vamos a tener que deformar una forma lo mejor es utilizar subdivisiones porque la vamos a ver super suavecita y para utilizar subdivisiones las propias subdivisiones requieren que la topología sea buena con lo cual al deformarla va a funcionar va a funcionar mucho mejor que este tipo de mallas voy a utilizar aquí otro una de estas por ejemplo y aquí pues no se aprecia ninguna especie de artefacto pero aquí hay un punto en el que si se nota un poquito pero os voy a enseñar por ejemplo un caso en el que esto se podría romper fijaos vale ahora me está dejando quedar mal a ver si a ver si cogiendo otro vale podéis ver aquí este artefacto que nos sale por aquí no es un artefacto realmente es una cortes que Blender tiene que hacer Oliver se ve doble estáis viendo aquí la cámara que la estoy moviendo por mi pantalla la estáis viendo ajá vale pues la voy a poner en la segunda que vosotros ya tenéis la vuestra bueno es que normalmente no se debería ver vale desplegar efectivamente desplegar la malla este es otro caos porque desplegar una malla con tantos engons es muy complicado no tengo hermanos si no si no pondría el hermano a trabajar que no me da tiempo a hacer todo editar los vídeos para publicarlos por ejemplo aquí pues podéis ver estos artefactos que se nos provocan porque aunque nosotros aquí tengamos un engon de 23 lados Blender internamente necesita convertirlo en triángulos para representarlo entonces cuando el engon tiene tantos lados en algunos puntos necesita hacer cortes vale entonces cuando la forma no es completamente plana nos da problemas vale y a veces aunque la forma sea completamente plana también puede dar problemas por eso bueno son varias de las desventajas de este método que aunque tiene otras ventajas como la velocidad de trabajo y flexibilidad a la hora de utilizar boleanas y este tipo de cosas pues sí que es verdad es mucho más fácil porque esto pues ya veis no tiene complicación al no tener que prestar tanta atención a la topología no tiene tanta complicación también es verdad que ahora mismo aquí estoy improvisando este tipo de formas pero si me dijeran si viniera un cliente y me diera un modelo concreto que tuviera que modelar utilizando esta técnica muchas de las formas que tendría ese objeto posiblemente no se pudieran alcanzar con este método vale a ver en Blender no se podría hacer una prueba de resistencia de producto se podría programar es que este este tipo de software que hace pruebas de resistencia o simulaciones de golpes y cosas por el estilo es un software totalmente diferente si es verdad en Blender podríamos hacer el modelo y enviarlo a ese software eso sí que sin problema vamos a ver entiendo que usar este addon sería estupendo para determinados objetos sin embargo al final parece que tiene bastantes limitaciones y además hasta cierto punto es incompatible con el modificador de subdivisión ¿correcto? sí muy correcto Jesús bastantes limitaciones o sea que hasta cierto punto es incompatible con el modificador de subdivisión yo diría que no hasta cierto punto sino que es completamente incompatible con el modificador de subdivisión el propio creador del addon decía que él nunca utilizaba subdivisiones al utilizar este método de modelado ¿vale? este es un método de modelado muy concreto que para ciertas cosas como robots futuristas y cosas de este estilo muchas de las piezas que son muy rectangulares esto puede dar el pego pero para otro tipo de cosas no o sea esto formas curvas son más complicadas más peliagudas ¿se puede combinar modelado de subdivisiones y algunas aristas con edge creases? sí sí esto ahora lo veremos ¿vale? voy a eliminar todo esto vamos a ver cómo puedo yo representar esto para que lo entendáis vamos a ver vale aquí por ejemplo esto ya lo he hecho mal tendría que haber empezado a dar por aquí las divisiones necesarias vamos a hacerlo así bueno una alternativa sería también seleccionar todo y hacer unos biseles por aquí y poner los biseles con el perfil en 1 vamos a ver aquí tenemos el profile en 0.5 al ponerlo en 1 las esquinas sí se nos quedan fuera y esto es muy importante porque aquí aunque la veamos así al aplicar las subdivisiones pulsamos control 2 para aplicar subdivisiones esto nos aplica una modificación en su división en nivel 2 veis que lo que ocurre es que se suaviza ¿vale? aunque la malla original está aquí fuera aquí se suaviza por dentro y eso es justo lo que necesitamos ¿no? voy a añadir por aquí alguna division es útil para definir un poquito más la forma entonces imaginémonos que ahora aquí arriba tengo que hacer alguna hendidura un poco peliaguda ¿no? en este caso voy a hacerla más sencilla pero bueno podría darse casos que fuera más más difícil ¿no? ¿vale? entonces si quisiera definir esta arista imaginaos que fuera una forma muy compleja y que tuviéramos que aquí pues andar haciendo números porque esto ocurre muchas veces hacer números para trazar los loops de soporte los loops de soporte son estos que trazaríamos aquí alrededor para definir más esta forma ¿vale? este sería el loop de control porque es el que define dónde tiene que estar la esquina y los que ponemos alrededor son loops de soporte porque son los que hacen que la subdivisión tire hacia esa zona hacer que en esa zona haya más densidad y por lo tanto haya menos espacio que suavizar entre aristas y entonces se generan esquinas ¿no? pues si no pudiéramos hacer eso si fuera muy complejo en ese caso no tuviéramos tiempo podríamos por ejemplo seleccionar pues estas vamos a ver estas aristas ¿vale? no seleccionaremos estas centrales vamos a ver necesito aquí mostrar esto para poder seleccionar cómodamente ¿vale? seleccionaremos las aristas que queramos marcar y aquí pues con el mayúscula C podemos tirar y entonces veis que no queda tan bien como el resto pero nos da ahí una especie de bueno pues algo similar ¿no? esto por supuesto si le damos más subdivisiones mejor funciona ¿vale? cuanto más subdivisiones mejor funciona entonces veis que hemos podido definir esa especie de bisel en los bordes sin necesidad de tener que trazar una geometría muy compleja que nos costaría mucho ¿no? vale entonces esta es esta es una de las técnicas luego lo del edge split que hablabais antes que preguntaba antes no recuerdo quién fue si se podía utilizar el edge split el edge split lo que hace es que por ejemplo aquí pues si queremos que esta forma de aquí sea completamente cuadrada con esquinas super definidas pues podríamos coger estas aristas y hacer una cosilla que se llama mark sharp pulsamos control E y aquí le damos un mark sharp y sharp es afilado ¿vale? entonces ahora mismo tenemos una opción aquí que es la de utilizar el edge split y entonces veis aquí lo que está ocurriendo ¿vale? ahora mismo está utilizando un ángulo pero también está utilizando aquí las aristas que están marcadas como duras como afiladas entonces esta es una opción que si fuéramos a ver el objeto a cierta distancia podría funcionar y esto se suele utilizar sobre todo en modelos low poly para videojuegos pero en modelos realistas que en los que vamos a utilizar su división esto es un poco lo que decía antes ¿no? en estas partes no tenemos ese bisel en las esquinas que le quita realismo ¿vale? el que pase totalmente de sombra a luz de 0 a 100 en un píxel esto mata el realismo ¿vale? normalmente aquí os fijáis que aunque hay un cambio de plano esta forma de aquí este bisel recoge la luz y recoge el reflejo de una manera diferente y mucho más realista ¿no? entonces esto lo hay que evitar siempre que sea posible pero bueno en ciertos detalles pequeños y y cosas que no nos vamos a tener que acercar mucho si lo podemos utilizar y puede dar el pego otra alternativa sería por ejemplo voy a seleccionarlos todos y pulsar control E y clear sharp otra alternativa que tendríamos sería la de seleccionar estos de aquí y lo vamos a shading UVs y en estas caras lo marcamos como flat ¿vale? aunque esto al tener la subdivisión pues ya no funciona igual porque la subdivisión nos va a mostrar todas esas divisiones del medio pero bueno si esto fuera una forma plana pues sí que podríamos tirar un poco de este método ¿no? diría que esto quizás funcionaría mejor mezclado con vamos a ver vamos a seleccionar eso todo por ahí ahí va mezclado con las creasing ¿vale? mayúscula C tiramos de aquí y así sí pues sacamos una forma que no está subdividida por decirlo así de una forma que sí está subdividida ¿no? y sí se puede mostrar ahí más las esquinas vale muy bien bueno vamos a empezar entonces la demostración de verdad porque si no al final nos van a dar las uvas y aún no hemos hecho nada útil bueno espero que lo que he explicado hasta ahora sea útil y que hayáis entendido algunas cosillas y para qué puede servir cada una de las formas vamos a ver esto está respondido de acuerdo ¿hasta ahora tenéis alguna pregunta o alguna duda? vale muy bien bueno entonces vamos a modelar algo que es muy sencillo y podría parecer muy mundano pero es que tampoco quiero modelar nada muy complejo porque nos podríamos tirar horas ¿vale? por ejemplo los modelos que os he mostrado antes de los que hacemos en el curso estos son modelos que cuestan varias horas entonces ahora para mostrar algo que si os puede resultar útil y que podáis aprender algo pero que no se eternice pues vamos a modelar un lápiz y podría parecer una tontería pero lo curioso es que alguien en el curso me pidió modelar un lápiz porque estaba teniendo problemas y claro yo realmente nunca había tenido que modelar un lápiz de esta manera porque normalmente un lápiz pues se utiliza pues para poner encima de una mesa en pequeñito metido en un bote pero claro y si tuviéramos que hacer por ejemplo pues una imagen con un lápiz en primer plano o si tuviéramos que hacer el primer plano del lápiz escribiendo sobre el papel este tipo de cosas pues son son interesantes ¿no? Entonces este alumno estaba teniendo problemas para modelar el lápiz y surgió la idea ¿no? vamos a modelar un lápiz y yo pues me puse un poco así a lo loco y pues en los retos que hacemos en directo en el curso yo intento improvisar o sea procuro aunque me pique la curiosidad o a veces hay este tema de como es que lo estoy haciendo en directo quiero que salga bien porque si no quedo mal ¿no? Aquí evito eso y no hago pruebas antes de las sesiones en directo porque eso mata un poco el realismo ¿no? Cuando estamos trabajando en un proyecto real las cosas no van a salir bien a la primera y a veces hay que sortear un poco problemas que van surgiendo y demás entonces yo creo que el sacapuntas sería más fácil que el lápiz bueno el lápiz una vez os enseñe la forma va a ser muy fácil pero si no sabéis la forma tendríais muchas complicaciones bueno entonces lo que hago en estas sesiones en directo es improvisar ¿vale? como si fuera un proyecto real de que me lo acaban de pedir y lo tengo que hacer entonces de esta manera van surgiendo problemas y vamos viendo cómo solventarlos cómo sortearlos y este tipo de cosas ¿no? este ejemplo del lápiz fue muy curioso porque literalmente y aquí algunos ya están haciendo la gracia porque lo hicimos de dos o tres maneras y echamos una hora para modelar el lápiz y no estaba saliendo bien y al final se nos ocurrió otra forma y haciéndolo de esta última forma costaba o sea ahora ya veréis que explicando me va a llevar un poquito más pero era cuestión de cinco minutos ¿vale? ¿qué pasa? que hay que a veces cambiar un poco el paradigma pensar de otra manera intentar ver las cosas de otro punto de vista porque muchas veces estamos limitados a lo que vemos en el mundo real y a trabajar de la forma en la que estamos acostumbrados a pensar en el mundo real el 3D es algo completamente distinto y a veces podemos hacer las cosas de maneras que requieren un poco más de creatividad ¿no? en este caso ¿cuál es la complejidad del lápiz? la complejidad del lápiz es la punta bueno la punta y la parte trasera dependiendo de cómo sea la parte trasera la parte de la punta la complejidad que tiene es la transición os voy a explicar ahora cómo hacer una transición ¿no? vamos a ver vamos a hacer una transición por ejemplo entre un plano y un círculo para que veáis un poco cómo haríamos una transición normal y luego os explicaré por qué no funciona esto con un lápiz entonces tenemos este plano ¿no? yo quiero hacer que esta forma cuadrada pase a convertirse en una forma circular hagamos una transición entre las dos formas hay varias maneras de hacerlo una por ejemplo podría ser vamos a empezar a trabajar con subdivisiones por aquí añadimos esto tal control B para hacer unos biseles y añadimos esto vale entonces ya tenemos aquí un cuadrado con subdivisiones esto ahora podemos seleccionar todo lo instruimos hacia abajo vale y aquí pues utilizando el addon loop tools podemos aquí usar un circle y ya tenemos aquí un círculo y pues mira que bonito hemos hecho una transición de un cuadrado a un círculo vamos a ponerlo en modo smooth y esto además pues podríamos hacerlo pasar otra vez a un cuadrado imaginaos por ejemplo podemos seleccionar esta forma de aquí vale la sacamos hacia abajo duplicándola la alineamos a ese vértice la saco hacia afuera y con control B hacemos un bridge estas son las dos formas que hay de hacer transiciones vale una es creando la otra forma y uniéndola o extruyéndola y sacando la otra forma a partir de la original la otra es haciendo un bridge entonces aquí podéis ver cómo hacemos estas estas transiciones vale porque esto no funciona en un lápiz en un lápiz tenemos una transición de una forma hexagonal a una forma circular de acuerdo entonces tenemos esto aquí por ejemplo pulsamos F6 voy a poner a pantalla completa pulsamos F6 y esto pues tiene seis lados de acuerdo y vamos a ver vale esto tiene seis lados y arriba tendríamos una un círculo una forma cónica que es por donde por donde afilamos el lápiz bien esto lo estuvimos hacia abajo hasta aquí perfecto y ahora pues vamos a ver una de las de las formas de hacerlo con control alt y botón derecho seleccionamos este ring y podemos pues con control B añadir por aquí varios biseles que cuando añadamos una subdivisión pues nos define un poco esas esquinas que no se nos convierta en círculo bien yo ahora selecciono todo esto podría poner por aquí una división más vale para tener un poco más de geometría con la que jugar de acuerdo yo ahora saco esto de aquí y aquí pues lo convertimos en un círculo loop tools círculo perfecto invertimos las normales con control N vale esto lo curioso de esto es que después de hacer de hacer este ejercicio por curiosidad fui a mirar fui a buscar tutoriales online y entonces es cuando me di cuenta de que la mayoría de tutoriales online que hay para hacer lápices no sirve tienen errores vale aquí por ejemplo el error ya es que podría parecer que que sí pero no funciona porque aquí arriba si es un círculo pero aquí como hay más geometría en estas partes se nos definen estas esquinas y decimos bueno es que podemos subir esto hasta aquí vale y vamos consiguiendo algo mejor no acaba de funcionar podemos ir alejando esto uno de otro para que a medida que nos vamos acercando abajo se nos difumine un poco esa curvatura pero quedan formas aquí muy extrañas vale bueno dice Marcos Marcos puedes poner los comentarios para que los lea todo el mundo si yo solo lo estoy leyendo yo dice que que soy muy diplomático eh sí 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 por no decir que son una mierda sinceramente vi vi algunos de los tutoriales por curiosidad y es que empezaban enseñando a lo mejor el resultado a conseguir y estaba viendo que en el resultado se veía este problema y decía claro pues este ya no lo veo o sea es que no me va a servir no te preocupes Marcos vale entonces eh otra manera de hacer esto podría ser un poco pensando en el mundo real ¿no? tenemos un lápiz y tenemos una fila lápices y con la fila lápices quitamos esa forma cónica ¿no? y entonces sí nos quedarían las formas tal cual efectivamente podríamos hacerlo con unas boleanas lo malo de las boleanas es que luego nos quedaría un montón de geometría mala en las en la zona donde se juntan las dos formas y limpiarla a la hora de limpiarla también normalmente nos quedaría un poco de distorsión en esas zonas y nos quedarían esquinas que se expanden en la forma que debería ser cónica ¿no? luego he visto cosas dejadme que lo busque aquí un momento porque antes es uno que encontré que me pareció curioso para que veáis cosas tan sencillas como un lápiz y la gente es decir mucha gente no la sabe hacer y entonces se utilizan trucos ¿no? veis aquí por ejemplo este es un lápiz que está a la venta por nueve dólares en Turbo Squid y a ver hay que ser realistas este lápiz funcionaría genial para una animación o este tipo de cosas tampoco necesitaríamos más pero es que ¿y si viniera el tipo este el señor Stadler y nos dijera oye es que necesito que me hagas un lápiz de puta madre para el anuncio pues no sabríamos hacerlo fijaos aquí la malla esta es la malla de este lápiz es que aquí no ha hecho ni el hexágono o sea directamente lo ha pasado a un cilindro y le ha metido una textura fijaos que además la textura estas hendiduras que hace la pintura aquí por arriba esto normalmente está provocado por la forma o sea al hacer la transición de la forma cónica al hexágono se nos generan esas esas subiditas por aquí ¿no? porque no termina todo a la misma altura entonces este tío lo que ha hecho es poner aquí la textura y la textura pues no coincide con esas cosas ¿qué pasa? que como normalmente tampoco nos fijamos tan al detalle en estas cosas pues da el pego ¿vale? y muchas veces esto es lo que nos interesa por eso ¿este modelo está mal? no no está mal dependiendo de para qué lo necesitemos si lo vamos a poner en una escena grande metido dentro de un bote perfecto ¿vale? la textura funciona muy bien el material está muy chulo y no habría ningún problema pero como ejercicio de modelado esto no está bien vale entonces vamos a vamos a ver la forma que nos salió y que significa que hay que pensar de otra manera ¿no? en Blender podemos hacer instrucciones cosas que en la realidad no podemos hacer entonces vamos a utilizar esto voy a empezar creando el cono ¿vale? en vez de crear en vez de empezar por el cilindro y luego intentar formar el cono voy a empezar por el cono y hacer un corte que lo convierta en hexágono esta es otra manera de hacer transiciones entonces vamos a empezar por aquí desde arriba y vamos a crear un círculo y este círculo ¿cuántos vértices va a tener este círculo? esta es una de las partes del modelado con subdivisiones ¿vale? que tenemos que tener estas cosas en cuenta modelado low poly a veces vamos un poco a saco y nos da igual meter más que menos y no pasa nada ¿no? pero en modelado de subdivisión el número de vértices que escojamos para nuestro modelo va a ser muy importante porque luego las cosas no encajan y entonces tenemos que analizar un poco la forma entonces tenemos aquí un hexágono ¿no? vamos a analizarlo este hexágono ¿qué vamos a necesitar para este hexágono? bueno pues vamos a necesitar al menos en cada uno de estos segmentos vamos a necesitar uno por aquí para definir esta forma y otro aquí en el medio quizás yo diría que vamos a necesitar 18 ¿vale? tenemos 6 lados y en cada uno de estos vamos a poner vamos a poner 3 este loop de soporte de aquí lo voy a añadir luego más adelante o sea que no se me está borrando esto a ver entonces necesitamos uno por aquí y diría que dos en el centro ¿vale? lo cual tenemos tres segmentos en cada uno de estos segmentos esto sería 6 por 3 18 manera de hacerlo numéricamente aquí si fuera un número más grande y costara un poco más encontrar el número manualmente no tenemos que abrir la calculadora venimos aquí y decimos pues necesito 6 segmentos y en cada uno de ellos multiplicamos por 3 con el asterisco y automáticamente nos va a añadir 18 vale aquí ya estoy cometiendo un error ¿vale? esto no lo tenemos que hacer así perdón perdón si lo tenemos que hacer así si lo tenemos que hacer así tenemos 18 ¿de acuerdo? y ahora voy a traer esto hacia adentro hasta aquí pero no lo voy a cerrar ¿por qué no lo voy a cerrar? porque yo esto lo traigo hasta arriba para generar el cono si yo esto lo uno aquí arriba en un cono esto es una forma que para modelado de subdivisión no sirve además tiene un inconveniente a la hora de trabajar esto imaginaos que yo ahora añado una subdivisión fijaos lo que tenemos aquí un pinchazo porque ahí arriba tenemos un montón de triángulos vale entonces ¿por qué no deberíamos cerrar esto? vale ya me lo ha cerrado vale pues voy a hacerlo de nuevo esto lo traemos hasta aquí vale aunque lo dejemos casi al lado lo suyo es no cerrarlo porque entonces aquí en vez de triángulos tenemos cuadrados lo que significa que podemos añadir cortes por aquí y añadir loops fácilmente ¿de acuerdo? vale entonces tenemos este cono ahora vamos a convertirlo en un hexágono en la parte inferior voy a invertir las normales control n vale ahora vamos a convertirlo en un hexágono y esto lo voy a hacer pues creando otro círculo exactamente desde la misma posición y con f6 voy a decirle que esto tenga 6 aquí otra ventaja de haberlo hecho contando los vértices tenemos en 1,18 en otro 6 o sea uno es 6 multiplicado por 3 con lo cual estos vértices veis que encajan ahí con auténtica precisión y esto es muy importante porque si no lo hacemos así luego nos tendríamos que gastar algo de tiempo y esfuerzo en limpiar muy bien pues yo ahora entonces lo que voy a hacer va a ser subir esto por aquí arriba selecciono primero el hexágono luego selecciono este de aquí me voy al modo edición y utilizo en tools knife project y esto lo que hace knife project es coger la malla que hemos seleccionado anteriormente y proyectarla aquí y veis que ya nos genera estas formas que debería tener nuestro lápiz para pasar a ser un hexágono y ahora estas que están por aquí fuera las vamos a eliminar vértices seleccionamos todo este loop distribuimos hacia abajo y veis que aquí ya tenemos prácticamente la forma ¿no? ahora nos falta añadir las subdivisiones y definir un poco más este modelo veis que aquí todavía no termina de funcionar pero si tenemos una mejor transición entre lo que es aquí abajo el hexágono y arriba el círculo entonces vamos a empezar por ejemplo aquí creamos un loop de soporte al crear un loop de soporte estoy pulsando control R para crear un loop cut y hacer un corte en el medio y luego para traerlo hasta aquí y asegurarme de que estas aristas están alineadas al loop que hay justo debajo pulsamos E y esto veis que nos muestra aquí una línea amarilla que en este caso me la está enseñando del otro lado vamos a ver con GG podemos deslizar esto pulsamos E y veis que pone la línea amarilla para saber que estamos deslizando por ahí y hay un vértice rojo abajo de todo que eso nos indica hacia que lado nos lo está ajustando fijaos que si yo pulso F F hace un flip y nos lo invierte ahora el punto verde el punto rojo está arriba y veis que el loop cat se me asimila al loop que está arriba aunque me acerque aquí abajo si no utilizamos esto nos hace una interpolación hacia arriba se va asimilando a un círculo abajo a esta forma si como decir por ahí Saúl se llama knife project ¿vale? proyección de cuchillo aquí está no hay un atajo para esta herramienta solo se puede hacer a través del botón o si pulsas barra espaciadora lo buscas por aquí knife project ¿vale? y ahí lo tenemos ¿vale? entonces aquí ya esto se va definiendo un poquito más ¿vale? esto lo hago así aquí abajo podríamos poner otro más ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? es que más o menos ya tenemos esto listo aquí tenemos un hexágono arriba un cilindro perfectamente suave ¿cómo podemos ahora por ejemplo si quisiéramos definir un poco más estas esquinas? porque esto lo ideal sería pues hacer aquí un bisel ¿vale? y poder definir esto un poquito más pues esto ya directamente funciona aunque aquí estamos generando unos engons pero esto lo podemos juntar por aquí esto así y vamos a ver si tenemos por aquí un remove doubles y ahí está perfecto ¿qué he hecho aquí? lo voy a repetir ahora despacito ¿vale? para que lo veáis un poco mejor hola luego con Kali no te preocupes lo tendrás que ver luego en la en la grabación que ha llegado tarde vale pregunta pregunta Marcos si podríamos utilizar el creasing pues lo vamos a probar yo no soy un fan del creasing porque es un truco y como todos los trucos no siempre queda bien ¿vale? porque realmente está utilizando la misma geometría pero tirando de ella de una manera antinatural para el suavizado ¿no? entonces vamos aquí podemos modificarlo desde este punto o podemos pulsar mayúscula C y fijaos que si hace un intento lo que pasa que aquí se nota que es que no hay la geometría la cantidad de geometría que debería haber y hace una interpolación aquí extraña ¿no? sí que podría dar el pego a cierta distancia pero si lo queremos hacer realmente bien no no lo no lo recomiendo vamos a poner esto a cero ahí está vale entonces ¿qué he hecho ahí antes? bueno lo que he hecho es utilizar pues un pequeño truco que es el de abrir una un vértice en tres aristas ¿vale? en este caso llegamos aquí al vértice aquí vamos a tener una esquina entonces lo que hacemos es lo siguiente aquí necesitamos tres aristas para definir muy bien esta esquina ¿vale? los loops de soporte de este loop de control y al llegar aquí lo que hacemos es hacer que este vértice se abra se bifurque y aquí se una con este otro entonces aquí en el medio creamos un un polígono de diamante que se llama un rombo ¿vale? que es un poco no sigue el flujo de la cuadrícula de la malla sino que está diagonal y esto hace que podamos abrir uno en tres ¿vale? y esto nos permite que aquí arriba haya la geometría que necesitamos para el círculo porque si aquí tenemos estos tres aquí se definiría esta esta esquina y no queremos eso porque aquí queremos que sea un círculo perfecto pero a partir de esta esquina si queremos que se nos defina un poco más ¿no? entonces eso es precisamente lo que lo que hacemos podríamos probar hacerlo solo con estas dos de abajo ¿vale? algo así y ahora esto lo traemos hasta aquí y esta arista de aquí del medio con control x la eliminamos ¿vale? y esto lo iríamos repitiendo en todos los lados o podríamos directamente hacerlo solo en uno y luego borrar todo lo demás y hacer que esto se repita alrededor para ahorrarnos ese trabajo pero tampoco es tanto trabajo realmente ¿vale? y si lo hacemos en todos a la vez pues mejor todavía ¿vale? pulsamos control b lo dejamos aproximadamente aquí este lo traemos hasta aquí este hasta aquí este hasta aquí el siguiente ya está hecho y ahora quizás esto nos sirva como estos son los únicos triángulos que hay en el modelo quizás podamos utilizar un creo que es control mayúsculas g o mayúsculas g mayúsculas g efectivamente amount of faces around an edge el número de caras que hay alrededor de una arista esta es una herramienta que es para seleccionar elementos similares al que tenemos seleccionado a ver si nos funciona ah no no ha funcionado a veces no es difícil de face regions tampoco pero podemos a lo mejor seleccionar estas dos caras y utilizar un vamos a ver polygon sides esto si que ha funcionado vale por el número de polígonos entonces nos selecciona todos estos y en vez de simplemente eliminar esa arista pues lo que podemos hacer es pulsar F para hacer una disolución entre cada una dentro de cada una de esas caras y ya tenemos la malla finalizada vale entonces ahora si tenemos esas esquinas perfectamente definidas y estas de aquí abajo una transición perfecta de un cilindro a un hexágono vale y con la parte con la parte trasera pues haríamos lo mismo pero lo haríamos pues con a lo mejor pues una una bola vale pues si hiciéramos esto pues lo haríamos con una forma que hiciera esta bola y le haríamos el corte con este hexágono vale de hecho veis que me lo he guardado aquí y esto a veces lo hago porque si tuviéramos que cortar otra otra forma con el mismo con el mismo tamaño exactamente que este de aquí pues lo pondríamos lo podríamos hacer con la forma que hemos utilizado antes y así siempre es igual y luego pues unir aquí los dos hexágonos sin ningún tipo de inconveniente menciona Marcos que John Malcom hace virguerías con Shift G no conozco a John Malcom pero me lo voy a o a lo mejor si lo conozco y no recuerdo el nombre pero si he visto trabajos de él me lo voy a anotar por aquí gracias por la información perfecto vale y nada pues esta es la técnica para modelar el lápiz que ya veis que es mucho más rápida que andar con cosas como boleanas o cosas por el estilo que nos van a dar un resultado malo tenemos que limpiar la malla luego se nos quedan aquí las aristas donde no tienen que estar y nos hacen esquinas que no deberían estar ahí y todo este tipo de cosas aquí otra cosa que haría sería añadir este loop aquí vale y veis que la razón de que estoy añadiendo aquí estos dos loops es para que se me regularice un poco la malla los voy a eliminar para que veáis cómo queda esta malla y luego cómo queda con esos loops vale esta es la malla sin esos loops vamos a desactivar aquí el optimal display para que se vea todo vale veis como aún hasta aquí arriba va haciendo estas olas estas ondas y esto como es un cilindro pues prefiero que aunque el resultado sea el mismo simplemente por tener todo un poco más limpio vale cuando lo ponemos así veis que esto enseguida se regulariza mucho más y se convierte en líneas un poco más alineadas vale y este es el método para modelar un lápiz vale podría echar un ratito más y modelarlo entero pero bueno creo que esta es la parte difícil a partir de aquí ya lo podéis hacer vosotros sin ningún tipo de problema entonces pues tenéis alguna pregunta o algo más que queráis saber acerca de todo esto de lo que hemos hablado o que queráis que muestre algo más este es el momento Jesús Marinho tiene una pregunta lanza se ha hablado de gons y triángulos nudos de seis aristas los odias yo creo que no hay que tenerle miedo o sea los nudos de seis aristas son los polos vale sería algo como por ejemplo aquí si hiciéramos esto este es un polo de seis aristas o de seis de seis lados o de seis puntas vale esto a veces se le llama estrellas también vale entonces ¿qué pasa? que esto es un problema en este caso es un problema porque tenemos aquí triángulos si esto es una forma plana no hay ningún problema si es una forma curva sí puede haberlo porque los triángulos al subdividirse lo que ocurre en un cuadrado es lo siguiente vale el cuadrado se divide perfectamente así pero lo que ocurre con el triángulo es que se divide por este lado por este lado y por este lado y se junta en medio entonces aquí en medio se genera este este polo que puede hacer un pinchazo los polos en general que tienen más o menos de cuatro lados pueden dar problemas pero yo creo que que hay que a veces o sea muchas veces son estrictamente necesarios no se puede vivir de ellos vale y los de seis puntas sí que a veces se pueden evitar pero en este caso es muy fácil vale pasar a hacer que esto sea convertirlo en cuadrados porque hacemos esto ahí va vale tenemos que hacerlo así vale y ya tenemos esto aquí perfecto seguimos teniendo un polo de tres puntas pero esto realmente muchas veces es inevitable si queremos hacer que la malla fluya y controlar la topología vamos a necesitar polos para hacer este tipo de cosas y no hay manera de huir de ellos los de seis puntas sí es verdad que a veces los hay que evitar pero tampoco es un problema demasiado grande depende de la forma y de la posición en la que esté esto es como todo como los engons y los triángulos debemos evitarlos siempre que sea posible porque pueden provocar problemas pero en ciertas posiciones son más beneficiosos que 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 lo que costaría solucionarlos vale esto lo comentaba un poco antes porque a veces tenemos un triángulo y para solucionar ese triángulo porque nos obcecamos en que tiene que ser un cuadrado vamos metiendo aristas en otra parte y llevándola de un sitio a otro para que encaje justo en la última arista y en vez de un cuadrado un triángulo pasa a ser un cuadrado esto está muy bien pero es que toda esta geometría nueva que estamos creando a lo mejor nos rompe la forma y en ciertas en ciertas piezas o en ciertas formas que queremos conseguir la solución va a provocar más problemas que el tener ahí un triángulo o un engón en otros casos tener un engón es incluso beneficioso entonces pues bueno simplemente hay que saber usarlos y sobre todo pues ver cuando lo necesitamos o cuando lo tenemos ahí cuando nos sale por cualquier razón un polo de seis aristas pues ver como como lo podemos solucionar o en primer lugar si realmente nos está causando un problema o no vale esta herramienta que se llama Gridfill o algo así Gridfill está muy bien pero dependiendo de la forma no la recomiendo en este caso cerrar esto con Gridfill es que realmente esto también se podría cerrar de esta manera vale o sea con dos caras así a tope la razón de cerrarlo así es que así tenemos una forma un poco más homogénea y si lo suavizamos se convierte en un círculo prácticamente perfecto no es perfecto del todo creo que los círculos que parten de una forma geométrica de esta con su división es muy difícil que sean perfectos pero en este caso es mucho más funciona mucho mejor que si tuviéramos esto así y vamos a activar aquí el auto merge vale si lo tuviéramos así esta arista que tenemos aquí es fácil que aquí quizás nos aprecia pero sí que en realidad estas aristas de aquí veis que están un poco más achatadas vale y esta geometría que en los laterales no se vería aquí si se ve no es una una subdivisión tan buena como cuando lo hacemos con el con el polo de tres vale eso en el curso hay un vídeo de 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 hacer agujeros y rellenar agujeros que no recuerdo la cuantos era pero creo que mostraba 16 maneras o algo así de rellenar este tipo de de tapas vale o sea con con biseles con con caras y luego cortar con yo que sé con grid fill por ejemplo haciendo otro tipo de trucos en fin hay muchas maneras de rellenar pero bueno en fin vamos a ver podrías mostrar un objeto con orificios si es posible los propulsores de un avión vamos a ver voy a volver un poco hacia arriba que creo que habéis hecho varias preguntas vamos a ver que tal unas bocinas redondeadas borago no sé qué tipo de de bocinas son estas a no ser que te refieras a algo que parte como de una esfera esto lo voy a hacer así muy a lo bestia vale no sé si es este tipo de forma de forma a la que te refieres aquí el perfil está en uno lo ponemos en 0,5 otra vez para que no se haga esa curvita aquí lo he exagerado mucho me he pasado con las aristas no sé si es esto a lo que te refieres con las bocinas vamos a ver los propulsores del avión estos de aquí o los de atrás a cuáles te referías la bocina se hace adentro lo siento es que no no soy experto en bocinas los de atrás este de aquí este no lo voy a hacer ahora porque esto esto llevaría un ratillo este es utilizando una técnica que expliqué en la en la primera de las charlas que la la subiré en cuanto pueda se basa en bueno venga la voy a hacer rápidamente para explicarlo vamos a ver el anillo interno este de aquí este de dentro ajá creí que te referías a esta forma de aquí fuera vale pues el anillo de dentro es muy fácil porque el anillo de dentro básicamente es simplemente partir de mucha geometría vamos a poner no sé 96 por ejemplo vamos a destruir esto hacia adentro vale esta sería prácticamente la base y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente añado aquí esto vamos a hacer un un bisel vale estas serían las las hendiduras esas que tenemos y ahora aquí haría lo siguiente con esto seleccionado me voy aquí a select y voy a creo que esto creo que esto no es lo ideal que debería hacer bueno voy a probar voy a probar a ver cómo sale es el checker de select checker de select lo que hace es que me deselecciona alternativamente dentro de la selección que tengo vale lo cual me ahorra el trabajo de ir uno a uno seleccionando todos estos entonces esto ahora lo puedo pues introducir hacia adentro vale y más o menos aquí pues ya tenemos esto ahora le podría pues con control 2 le ponemos una subdivisión y esto pues queda muy chapucero o sea esto es la subdivisión de novato esto lo que le faltan son los loops de soporte que ponemos uno por aquí con control R con control B metemos esto vale se me han quedado esas subdivisiones ponemos esto así vale lo acercamos hacia los bordes y ya tenemos esto mucho más definido y ahora para que no ocurra esto aquí pues metemos otros por aquí para ayudar a definir esa forma vale y vamos teniendo eso luego lo que necesitaríamos sería pues vamos a ver a ver cómo puedo hacer esto a ver cómo se me ocurre hacer esto ahora porque creo que al principio tenía que haber utilizado más geometría no recuerdo cómo lo hice en el avión realmente porque esto ahora lo que necesitamos es quizás definir esto por aquí cago en la leche a ver si me hace esto aquí a partir de ahora bien vale vale entonces definiendo esto veis que se define mucho más la forma esto lo podríamos hacer también el bisel en modo porcentaje pulsando M vamos cambiando entre el modo ahora está en anchura profundidad porcentaje y el porcentaje pues se adapta un poco más dependiendo de la forma esto lo va a definir mucho más podríamos también hacerlo por aquí y es posible que podamos hacerlo un poco con todos a la vez voy a pulsar mayúscula G a ver qué pasa y vamos a perímetro no 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 está bien esto vamos a ver estoy pensando cómo podría hacerlo ¿sabes qué? voy a probar esto hacer un bisel de todos esto no es lo que me interesa no, no que va esto sí podría ser otra cosa y podría seleccionar estos de aquí también es que realmente vale, vale creo que creo que ya sé cómo lo había hecho la otra vez vamos a ver me voy a vértices se podría hacer de otras maneras esto también perdón jolín es que he tenido que cerrar las ventanas para que no entrara ruido de fuera y me estoy asando aquí entonces creo que el cambio de temperatura me está me está matando voy a morir por Blendiveria tomaos algo a mi salud cuando esté del otro lado vale esto lo que puedo hacer es quizás seleccionar deseleccionar toda esta parte del interior así sigue sin ser lo que necesito vaya chasco bueno vamos a probar con esto mayúsculas ahí va mayúsculas G perímetro este sí es el que estoy buscando me voy a pasar a las aristas modo de aristas voy a pulsar una subdivisión y no es no es realmente no es lo que estaba buscando pero bueno da el pego vale queda mucho más definido esto como ya veis muchas veces pasa por añadir mucha densidad para que nos quede esa forma realmente no recuerdo me suena que lo había hecho de una forma diferente para el avión pero no lo recuerdo hace ya un par de semanas que hicimos eso para cerrar la punta destruyes un poco más y cierras con F esto lo siento Jesús no lo había visto antes para cerrar la punta destruyes un poco más y cierras con F ¿a qué punta te refieres? ¿la punta del lápiz? vamos a ver por aquí bueno esto tiene una animalada de aristas vale pero esto para cerrarlo aquí arriba ¿cómo cerraría esto? os voy a explicar cómo cerraría esto imaginaos que esto lo voy a poner a la misma altura les voy a explicar aquí un truco de esas 20.000 formas que os decía antes que había sacado para cerrar agujeros esta es una de ellas que sería destruir esto hacia adentro ¿vale? dejarlo aquí y lo dejo aquí sin cerrar porque así esto significa que hay un loop en esta parte ¿qué ventaja tenemos con esto? que puedo vamos a ver seleccionar este anillo ¿vale? con control alt y r o sea y botón derecho seleccionamos todo este anillo y de aquí con el checker de select deseleccionamos uno de cada y quitamos con control x eliminamos esas aristas esto ahora lo mezclamos aquí dentro en el centro ¿vale? y ahora aquí podríamos como podéis ver aquí tenemos en vez de triángulos esto se termina con cuadrados esto es un caso muy exagerado ¿vale? o sea esto no lo haría así nunca posiblemente e intentaría siempre hacer que esta esta pieza fuera lo más pequeña posible ¿vale? o luego haría que estos estos vértices ¿vale? esto podría haberlo hecho antes de hacer este truquillo escalarlos desde el centro y con eso conseguir que la forma de cuadrado sea un poco más más visible ¿no? Oliver ¿en algún momento usas boleanas y luego las arreglas o prefieres usar otro método? si utilizo boleanas pero siempre con extremo cuidado o sea las boleanas en este tipo de modelado enseguida causan problemas hay que tener mucho cuidado con la la geometría que tenemos antes y después o sea la geometría con la que vamos a cortar y la con la que hemos la original y tratar de que encajen los vértices para que cuando hagamos el corte los cortes de las dos formas se unan bien ¿no? porque de lo contrario se nos van a crear por ahí formas raras y vamos a tener que pasar mucho tiempo limpiando pero sí que las utilizo porque para ciertas cosas es la forma más fácil que hay de hacerlas ¿no? ¿algún consejo para modelar tubos con curvas? al hacerlo se me deforman mucho los loops que le dan la curvatura bueno vamos a vamos a ver vamos a crear por aquí una curva esto bueno tiene muchos polígonos vamos a a crear un nuevo círculo f6 le vamos a dar pues 12 por ejemplo vale vale entonces voy a coger este objeto voy a hacer un array en z correcto y por encima del array le voy a poner aquí un modificador curve para hacer la curva y voy a seleccionar esta curva ahora tenemos que seleccionar la dirección que será z vale la altura del objeto y esto me va a ir dibujando la curva ¿no? vamos a dar una curva un poco más interesante por aquí vale algo así por ejemplo el array ahora podemos modificar aquí vamos a ver podrías darnos un ejemplo útil de las boleanas vale no tienes que usar la opción merge en el array sí tengo que utilizar la opción merge pero aún vamos a hacer un par de cosillas más esto tengo que modificar por aquí la cantidad vale y por encima de esto ya diríamos la subdivisión y además lo pondríamos en modo suavizado vale aquí es cuando vemos es que quería enseñar lo que ocurre cuando no no utilizamos el 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 merge vale esta forma donde acaba empieza otra vale y entonces vemos esa esa transición ahí lo que tenemos que hacer es activar merge y entonces pues automáticamente se nos sueldan los vértices que quedan al principio y al final ventaja de hacer tubos de esta manera pues por ejemplo esta hay por hacer un ejemplo así muy rápido vale a ver a ver qué preguntabas por aquí esto no sé si esto soluciona la pregunta porque luego aquí con las curvas realmente hay muchas otras cosas que se pueden hacer por ejemplo se puede se puede hacer que gire una parte del modelo voy a tratar de destruir alguna de estas caras no vale esto no tendría sentido hacerlo a lo mejor lo podemos tratar de hacerlo un poco más bonito pero simplemente para que se vea la orientación desde la curva podríamos seleccionar uno de estos vértices y vamos a ver cómo era esto control T con control T podemos girar la curva vale y hacer este tipo de cosas vale y con alt S podemos seleccionar un vértice y hacer que en esa zona pues sea más grande o más pequeño vale y lo bueno de esto es que podemos modificar la curva en cualquier momento y este tubo se va a ir adaptando y que necesitamos más más repeticiones del objeto no pasa nada nos vamos aquí y aumentamos la array y sin ningún tipo de problema vale y lo bueno de esto es que pues es muy adaptable y vamos a poder en cualquier momento volver a la geometría original de una de las piezas del tubo y modificarla por ejemplo si ahora quisiéramos definir un poquito más esto pues automáticamente se expande a a todas estas repeticiones ¿no? a veces una cosa que puede pasar es que aquí podéis ver que se pueden apreciar los polígonos ¿vale? y a veces ocurre que la malla que distorsionamos utilizando este método con esto se podría hacer un caballito de mar efectivamente una una de las cosas que se que puede ocurrir es que cuando tenemos mucha geometría vamos a ver que esa geometría se va deformando pero es como que hace la forma de los polígonos ¿no? para evitar esto lo que tenemos que hacer es seleccionar la curva bueno vamos aquí a la curva podéis ver que tenemos estas esquinas dentro de las opciones de curva mejoraríamos aquí la resolución y veis como va afectando a la deformación de la de la ray ¿no? Salvador justo estaba 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 preguntando esto vale pues ya tienes la respuesta vale entonces esta es la la forma en la que en la que yo normalmente hago formas tubulares por ejemplo sin ir más lejos aquí está el avión estos tubos están hechos de esa forma ¿vale? ¿vale? vámonos por aquí para ver qué otras preguntas había por aquí si usas vale Darwin preguntaba si uso el shrink wrap para este tipo de modelado hard surface sí muchísimo tanto el shrink wrap como las herramientas de retopo o sea lo de lo de hacer el snap a una cara esto lo utilizo mucho para hacer que una superficie se adapte a otra o para hacer una topología pero hacer que se que se pegue en otra por ejemplo aquí el modelo que os enseñaba antes para que os hagáis una idea tenemos el portalentes ¿vale? estas piezas de aquí por ejemplo esto está hecho en plano ¿vale? esta estrella está hecha en plano y luego está proyectada sobre una semiesfera ¿vale? y con eso conseguimos esta curvatura luego aquí por ejemplo veis que esto tiene una pequeña curvatura si esto lo traigo hacia aquí abajo veis que los dos objetos tienen exactamente la misma curvatura esto es porque lo he utilizado para conseguir esa precisión lo he creado con un shrink wrap haciendo que estos vértices se proyecten sobre una malla que yo he creado con esta curvatura que se podía que se podría conseguir el llavero de mercedes dice Salvador sí hicimos un llavero de mercedes ese no lo tengo aquí ahora mismo abierto pero bueno sí hicimos un llavero de mercedes que tenía la parte superior con una ligera curvatura y pues ahí se utiliza pues shrink wrap o proyecciones este al final siempre hay muchas formas de hacer las cosas pero bueno sí que soy muy fan de utilizar el shrink wrap por la versatilidad que ofrece y la calidad aunque a veces también tiro de las herramientas de retopo para proyectarlo sobre otra geometría y vamos a ver Oliver pregunta de Luoconcali ¿cómo sabes qué partes del objeto deben estar en otro mesh por la textura o por qué? me refiero a distintas piezas de un objeto bueno pues mira por ejemplo en este objeto la respuesta es muy fácil las distintas piezas que tenemos son las distintas piezas de un objeto real o sea cada una de estas piezas en el objeto real eran piezas separadas también ves incluso las partes interiores están aquí modeladitas esto anda que no nos costó trabajo esta pieza entonces cada una de estas partes era una pieza distinta entonces pues lo hemos tratado cada una como un objeto aquí dentro por ejemplo hay también una esponja que está ahí encajada vale ahí estamos vale esta no está terminada porque esto ya estaba ahí dentro y no se iba a ver vale pero bueno sí que son piezas distintas luego un modelo por ejemplo como el del pues yo que sé vamos a ver la navaja pues más o menos aplica lo mismo o sea aquí cada pieza de la navaja estos son objetos separados vale porque en la realidad también son objetos separados destornillador esta es una una prueba que hicimos pues o sea esta fue la primera vez que utilizamos boleanas si no recuerdo bien si no recuerdo mal en el curso vale para conseguir estas formas como veis aquí es un ejemplo de boleanas porque alguno de vosotros también pedía una especie de de demostración de las boleanas ahora no me voy a parar con eso pero son las 8 ya y me tengo que ir en un momentito pero para que podáis ver aquí pues sí que cogimos un cilindro vale lo cortamos por aquí para que nos hiciera este corte y luego pues esta zona de alrededor pues la hay que limpiar y adaptar un poco a la superficie pero al menos nos da ya un punto de partida de la forma que necesitamos lo mismo aquí aquí en esta parte delantera también utilizamos una forma curvada que tuviera esta especie de hendidura para generar este agujero vale luego lo hicimos con un array duplicado alrededor cuatro veces lo soldamos para estar de aquí el cilindro vale entonces pues sí que utilizamos las boleanas aunque sí es verdad que intente utilizarlas lo mínimo posible precisamente por eso luego requieren un trabajo de limpieza importante vamos a ver aquí por ejemplo este es otro ejemplo en el que se utilizaron mucho otros métodos de trabajar por ejemplo la cabeza fue hecha en plano vale aquí no está aquí ya está todo aplicado pero esta cabeza fue hecha en plano o sea fue hecha como una caja para que fuera muy fácil conseguir estas formas y luego deformada para conseguir esta especie de curvitas tan bien definidas o sea que primero se hizo en plano para que fuera más fácil y luego a deformar luego este brazo por ejemplo también se hizo en plano o sea con un grosor exactamente igual en todo el brazo y luego la parte interior podéis ver que es todo paralelo pero la parte exterior hace una curvatura y esta curvatura pues fue hecha con proyecciones vale entonces nos deja ahí una curva muy bien definida y nada pues podría haber más ejemplos no sé vamos a ver ejemplos donde haya utilizado proyecciones ah pues mira en la navaja por ejemplo para conseguir aquí en esta pieza esta curva me creé un plano con esa curva y proyecté la superficie de esta geometría sobre ese plano para que cogiera la curva exactamente o sea la curva correcta vale entonces vamos sí que utilizo mucho ese tipo de técnicas vamos a ver qué más tenía por aquí en el cubilete inferior hay unas hendiduras cubilete esto te referías a el portalentes estas de aquí portalentes en el lateral estas de aquí sí sí esto está está modelado también ahí vamos a verlo esto está modelado ahí también esto fue hecho si no me equivoco mezclando varias técnicas que no recuerdo ahora muy bien porque hicimos varias pruebas y tal y luego fuimos proyectando esta forma de la onda la fuimos proyectando alrededor y sacando esto de aquí no recuerdo si utilizamos algo de knife project también creo que no creo que utilizamos una especie de shrink wrap para adaptar esto a la superficie y luego unirlo con estas aristas de aquí e ir sacándolo de de esa forma todo lo que se ve aquí es modelado o sea no hay texturas ni normal maps ni cosas por el estilo todo está modelado vale alguna pregunta más vamos a ver es un addon o ya viene con una combinación esto no sé a qué te refieres Saúl Jesús siento que te vaya lento el chat no te preocupes para la punta del lápiz de todas maneras esa parte superior donde está el agujero ahí yo la hundiría hacia abajo no sé si sigue abierto eso no, no está abierto la hundiría hacia abajo haría algo similar a esto la hundiría hacia abajo y aquí dentro pues ya sacaría lo que es la punta o sea lo que es la punta del lápiz y esto aquí incluso se podrían utilizar girar esto para que sea una punta un poco más interesante cosas por ejemplo para definir este modelo yo aquí para cerrar esto posiblemente tiraría de esto F vale ahora un inset con I y esta pieza de aquí pues ahora empezaría a cerrar vamos así así vale tengo que cerrar estos de aquí y estos por ejemplo ese sería un posible cierre y aquí tenemos un loop de soporte por aquí vale y ahí tenemos pues una una punta definida no recuerdo el nombre perdón lo que he preguntado si usas mucho el ah el shrink wrap shrink wrap es un modificador vamos a hacer un ejemplo nuevo shrink wrap es un modificador que nos permite hacer cosas como esta por ejemplo vamos a ver imagínate que yo quiero a ver que puedo hacer ahora vale no pasa nada me invento aquí un pequeño modelito voy a sacar un plano esto es control click y para ir destruyendo vale no tiene no tiene más ciencia no es nada concreto o sea es un modelo aleatorio esto que he hecho ahora simplemente para mostrar un poco como hacer esto yo esto modelar esta letra si tuviera que añadir por aquí un poco más de detalle y ciertas cosas por el estilo vale por ejemplo para añadir unos loops de soporte como lo haría a este objeto pues veréis vamos por aquí ahora tenemos que ir uno por aquí pero aquí tenemos un problema es que tenemos una intersección que el loop como podéis ver se sale por un lado y luego entra otra vez y se cruza esto es un problema porque no nos deja una vez trazamos ese loop cat no nos deja deslizarlo porque aquí no sabe qué hacer en esta intersección qué haremos entonces muy fácil este polígono lo voy a ocultar de acuerdo podríamos probar otra cosa podríamos probar seleccionar todo esto y hacer un inset vale y esto funcionaría bastante bien excepto aquí al final entonces vamos a ocultar este con h vamos a seleccionar todo esto lo de ocultar con h es para que en esas zonas no se vea afectado el modelo vale voy a pulsar aquí i para hacer un inset pulsamos b vale no nos sirve porque tenemos toda bordes en todos los lados vale y aquí tenemos que hacer ahora un pequeño ajuste que sería por ejemplo pues yo esto lo arreglaría así para mantener esta recta exactamente lo arreglamos así o antes vamos a mostrar el objeto original vale y esto lo podemos traer por aquí hasta aquí pulsamos e y esto hacemos un nuevo trazo del knife del cuchillo el cuchillo se inicia con k vale la tecla k y podemos realizar esos cortes esto lo unimos por aquí y ya tenemos los loops de soporte de esta forma por si quisiéramos por ejemplo hacer algo así como pues seleccionar esto y levantarlo vale y conseguir esta esta especie de relieve pero lo que quiero hacer ahora antes de hacer esto es conseguir que esto esté en una curvatura para modelar es siempre más fácil modelar en plano y yo ahora esto pulso me vuelvo aquí a la vista global y aquí voy a coger esto y voy a hacer una curva vale voy a añadir aquí varias subdivisiones más para que haya bastante densidad en esta en esta forma y vamos a hacerlo un poquito más grande perfecto entonces y ahora ¿qué es lo que hace shrink wrap? pues shrink wrap lo que va a hacer es le aplicamos el modificador aquí shrink wrap a ver dónde estamos shrink wrap esto pues en este ejemplo lo podríamos aplicar si esto fuera un logotipo y lo tuviéramos que poner en el capó de un coche y el logotipo tiene que adaptarse a la superficie del capó pues esto es un ejemplo de para qué nos serviría el shrink wrap hay otras maneras de hacer esto pero el shrink wrap a mí me gusta mucho porque además bueno lo explico ahora porque me gusta tanto normalmente los modificadores ayudan mucho porque nos permiten hacer cosas como poder cambiar el modelo después de tenerlo deformado entonces en este caso aquí en el target vamos a seleccionar esta superficie ya se nos está pegando ahí un poco pero en este caso también se nos está deformando la forma juraría ¿vale? en este caso es muy poquito pero lo que me gusta hacer en estos casos es proyectar y proyectar en el eje Z por ejemplo y en este caso sería en el eje negativo ¿vale? para que se proyecte hacia abajo entonces podemos ver que esta superficie ahora está curvada vale a este objeto ahora el subsurf está por debajo del shrink wrap y fijaos lo que puedo hacer puedo añadir aquí un solidify antes de la subdivisión vamos a darle un grosor a esto y este es el potencial de los modificadores lo que a mí me encanta porque es que yo a esto ahora fijaos que fácilmente puedo coger y modificar esta forma y la proyección se va a adaptar ¿vale? puedo añadir por ejemplo otro loop por aquí ¿vale? o este de aquí por ejemplo ahora pues muy fácilmente puedo venir y modificarlo voy a decir pues esto quiero que vaya más por aquí más por aquí ¿vale? cambiamos la forma y sigue proyectándose sobre la superficie ¿vale? entonces esto nos da un nivel de interacción brutal ¿no? para proyectar sobre superficies incluso podría mover el objeto ¿vale? y fijaos el efecto tan chulo esto es muy útil para muchas cosas eso sí ahora mismo estoy utilizando el modificador solidify para dar el grosor a veces esto no es suficiente porque necesitamos a lo mejor también pues loops de soporte por el lateral o necesitamos hacer alguna cosa en el lateral en ese caso lo que tendríamos que hacer es por supuesto aplicar el swing wrap ¿vale? entonces el modelo se nos queda así ¿vale? y podría venir y añadir pues unos loops de soporte por aquí ¿de acuerdo? ¿vale? ¿alguna pregunta más? una última pregunta ¿es necesario tener el modelado a escala 1-1-1 para que este modificador funcione bien? no es totalmente irrelevante o sea este modificador lo único que tiene en cuenta es la superficie de los objetos da igual el tamaño venga os dejo una pregunta más que esta fue fácil ¿no hay más? vale vamos a ver tal vez sea el sistema para el vallado el vallado es un el método para hacer un vallado es un dilema que tenemos ahí no, no Salvador esto ya lo he probado también en el curso hace un tiempo que surgió la duda de cómo hacer un vallado y hemos conseguido hacer ciertas cosas pero conseguir un vallado que se adapte a una superficie y que sea prácticamente automático con un array y cosas así esto esto no no es fácil no es fácil a ver pregunta Darwin ¿qué ha sido lo más difícil de este método de modelado hard surface? ¿qué es lo más difícil? diría que lo más difícil es mezclar formas curvas con esquinas porque cuando tenemos es un poco el ejemplo del lápiz tenemos por un lado una forma con esquinas que se mezcla con una forma que tiene que ser súper suave esto es un dilema porque en modelado de subdivisiones has preguntado hard surface y yo estoy respondiendo con subdivisiones ¿vale? del modelado hard surface lo más difícil es quizás el ser técnicos porque tenemos que modelar con mucha precisión en muchos casos refiriéndome a las subdivisiones quizás lo más difícil sea lo que estaba comentando porque al utilizar subdivisiones si queremos conseguir una esquina tenemos que añadir más densidad en la malla pero si de repente después de esa esquina tenemos una zona suave tener esa densidad en esa zona de la malla va a provocar que en vez de una zona suave sea otra esquina o sea que se siga definiendo más esto es lo más complicado hacer ese tipo de transiciones y controlar la topología para que todo funcione a la perfección ¿vale? bueno pues esto esto es todo espero que os haya resultado útil y que que hayáis aprendido algo esto bueno sobre el tema del modelado hard surface con subdivisiones pues si queréis más información podéis ir a la página web en blendtools.es barra curso o desde blendtools.es hay un enlace ¿vale? ahí tenéis información sobre el curso en el que explico todo esto largo y tendido y muchas más técnicas y herramientas empezando desde cero o sea empezando desde cómo seleccionar y herramientas de selección hasta hasta bueno pues los modelos que os he enseñado ahora están todos hechos en el curso ¿vale? y eso pues incluye videoconferencias semanales y demás todas las semanas hay nuevos vídeos estas próximas semanas ¿no? que haremos un poquito de vacaciones pero bueno ese es un poco el curso y bueno ahí dice Salvador que os lo recomienda palabra de Salvador está sellado muy bien pues nada eso espero que os haya gustado espero que os haya gustado la Blendiveria que lo hayáis disfrutado con estas charlas online y si queréis apoyar la Blendiveria una de las cosas que sacaré próximamente lo anunciaré el taller que hicimos en Blendiveria será de pago ¿vale? lo grabamos todo y añadiré varios vídeos más de cosas que no dio tiempo a enseñar o cosas que me parecen interesantes y será de pago para financiar la Blendiveria ¿vale? y luego aparte porque bueno esto a veces la gente no lo entiende pero es que organizar todo esto lleva un montón de tiempo y dinero ¿vale? entonces pues para los que queráis apoyar podéis hacer donaciones o podéis comprar esa grabación del taller una vez la saque a la venta ¿no? o podéis también apuntaros a mi curso porque realmente esto lo he puesto de mi bolsillo con lo cual todo lo que venga de BlendTuts también financia Blendiveria así que pues por nada ahí tenéis la información pasadlo muy bien y hasta la próxima ¿vale?